La comparecencia de antemano, les pedimos una disculpa por el retraso que hemos sufrido para la comparecencia que fue citada a las 13 horas, secretario. De la misma manera, por ser así aquí en el propio Congreso, pues se tuvo igual una sesión antes de esta, que fue la que se prolongó y es por ello que estamos dando inicio hasta esta, hasta esta hora. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros diputados, les agradezco su presencia. Secretario, de la misma manera agradezco que estés aquí en el Congreso, eres bienvenido. A todas las ciudadanas, ciudadanos que están el día de hoy, a los medios de comunicación, a quienes nos están haciendo igual favor de seguirnos en redes sociales, a todos ustedes, qué bueno que están siguiendo esta comparecencia. Y, diputado secretario, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Claro que sí, buenas tardes. Reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, celebrada hoy 22 de septiembre del año 2016, la orden del día es la siguiente. Punto número uno, pase de lista de asistencia. Punto número dos, instalación de la reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Número tres, palabras de bienvenidas a cargo del ingeniero Fernando, al ingeniero, perdón, al ingeniero Fernando Escamilla Carrillo, secretario de Infraestructura y Transporte, a cargo del presidente de esta comisión, diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Punto número tres, intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del ingeniero Fernando Escamilla Carrillo, secretario de Infraestructura y Transporte del Estado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del quinto informe de gobierno del Estado. Número cinco, receso en su caso. Número seis, intervención del ingeniero Fernando Escamilla Carrillo, secretario de Infraestructura y Transporte del Estado, en su caso. Número siete, intervención de los ciudadanos diputados. Número ocho, clausura. ¿Es cuánto, diputado presidente? Compañeros de la mesa, pertenecientes a esta comisión, nada más ahí haríamos un cambio al orden del día propuesto para que se invirtiera el cuatro y el seis, para que primero fuera la intervención del ingeniero Fernando Escamilla Carrillo, por un tiempo de diez minutos, para que pudiera expresarnos por parte de él, a lo que él tuviera a expresarle a esta soberanía y con posterioridad pasaríamos lo que es el punto cuatro al punto seis, en donde ya estaría la intervención de los ciudadanos diputados que están presentes el día de hoy en esta comparecencia. Diputados secretarios, sírvanse dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Diputado secretario, sírvanse justificar la inasistencia a la reunión de la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón por motivos de salud. Así quedará sentado, presidente. Habiendo quórum, declaro instalada la reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, siendo las 14 horas con 15 minutos del día 22 de septiembre de 2016. Compañeras y compañeros diputados, antes de continuar con el orden del día y para complementar lo establecido en la base cuarta del acuerdo aprobado por el Pleno en fecha 15 de septiembre de 2016, relativo a la comparecencia de diversos servidores sean públicas, me permito poner a su consideración que esta reunión de la Comisión sea reproducida en vivo en la plataforma web del Congreso. Para ello, diputado secretario, someta a votación la presente propuesta. Se somete a votación la propuesta presentada. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Aprobada. Diputado José Esquivel Vargas. Aprobada. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Aprobado. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Aprobado. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por mayoría de votos, con cuatro votos, o por unanimidad, perdón, de los presentes. En virtud de que se declara aprobada la propuesta presentada, se instruye a la dirección de control del proceso legislativo, se coordine con las direcciones competentes para dar cumplimiento a lo aprobado. Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida al ingeniero Fernando Escamilla Carrillo, Secretario de Infraestructura y Transporte, a cargo del Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Estimados, estimado Secretario, Fernando Escamilla Carrillo, bienvenida a esta soberanía. Agradecemos que esté presente y que venga con todo el equipo que son parte de su equipo de trabajo. Creo que el hecho de que venga y pueda exponernos o ampliar lo que los diputados tengan a bien también considerar hacerle preguntas, le pediría que pudiera en esa sintonía pues también estar en toda la disposición de poder el día de hoy quedar resueltas todas las dudas que tuvieran mis compañeras y compañeros diputados. Pues bienvenido Secretario, señor Secretario de la Comisión, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención del ingeniero Fernando Escamilla Carrillo, Secretario de Infraestructura y Transporte del Estado, para explicar lo que convenga para él. Muy buenas tardes, distinguidos diputados de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta décima quinta legislatura, diputado presidente Fernando Zelaya, diputado Eduardo Martínez Arcila, diputado José Esquivel, diputado Emiliano Ramos. Muchísimas gracias por este espacio que me dan para que previo al ejercicio ciudadano de las preguntas y respuestas, yo pueda hacer unos comentarios, tratar de ser lo más breve posible, pero que considero de importancia, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo de una transición y sobre todo en un tema tan importante como es la infraestructura, posteriormente practicaremos también del tema de transporte, de acciones que independientemente de la situación política y con el atrevimiento respetuoso que quisiera yo destacar que se desarrollaron durante este sexenio, porque pues creo que uno de los temas que a todos nos preocupa pues es el desarrollo y futuro de nuestro Estado. Y la carpeta que les estoy entregando forma parte de lo que va a ser pues la entrega-recepción de un servidor, es el anexo A, donde ponemos el informe ejecutivo de las acciones, y es un informe pormenorizado pues de todas las obras que desarrollamos en el periodo de 2011 a 2016, de 2011 a parte de 2012, el primer secretario, el ingeniero Mario Castro, posteriormente en julio de 2012 a la fecha actual, un servidor y esta carpeta quisiera, yéndome a la página número 2, contextualizar el papel que la Secretaría de Infraestructura y Transporte desempeñó. En el periodo de 2011-2016, Sintra coordina un comité que se llama el Comité de Infraestructura, donde confluyen pues los organismos que desarrollan obra pública en el Estado, federales, estatales y municipales. Y con base a esa información, de 2011 a 2016, de manera coordinada a los tres órdenes de gobierno en materia de obra pública, se logró una inversión de 29.784 millones de pesos. De esa cantidad, a Sintra le correspondieron 4.704 millones de pesos. Cabe aclarar que de estos 29.784, en la carpeta que les entregó en días pasados el secretario de Finanzas, él hablaba de una inversión acumulada de 15 mil millones de pesos. Lo que pasa es que aquí estamos incluyendo los órdenes de gobiernos federales, como la SCT, la Comisión, si se quitan esos órganos, pues queda la cantidad de 15 mil millones de pesos en los organismos estatales. Aquí en la hoja número 2 está descrito, ¿no? Y está de alguna manera también desglosada esas cantidades. Y también, ya yéndonos a la materia propia de esta Secretaría, los 4.704 millones de pesos, en la gráfica, pues es el color azul lo que se ejerció por año. Y en la tabla de abajo, pues Sintra es una dependencia que al ejecutar la obra pública, pues es un organismo, una Secretaría prácticamente de servicio, porque independientemente de que le toca ver las carreteras estatales y la coordinación para su mantenimiento. También le toca la construcción de distintos tipos de infraestructura, como es la infraestructura de seguridad, la infraestructura deportiva, la infraestructura del DIF, infraestructura de desarrollo social, infraestructura turística. Y todas y cada una de ellas vienen, pues, por distintos fondos, distintos cajones que son negociados por las diferentes secretarías de esta, del gobierno del Estado. Y bueno, pues eso da una dinámica tremendamente interesante, ¿no?, porque pues todo el proceso arranca de una programación y una gestión de recursos y donde, pues prácticamente el último eslabón, pues viene siendo esta Secretaría, porque pues ya todo el proceso que hubo de negociación de recursos, pues ya se tiene que aterrizar en una obra en concreto, ¿no?, partiendo, pues de una serie de requisitos, ¿no?, pues tener los terrenos, tener los permisos, tener, pues los requisitos previos y además, pues obviamente, después cumplir con las reglas. Buenas tardes, diputado Mario. Por favor, carpetas para diputados que están llegando. Entonces, yo quería puntualizar este tamaño de esta inversión, es una inversión y muy importante. Después viene en la siguiente hoja, por tipo, lo que le tocó ejecutar y por municipio a esta Secretaría. Lo traigo por escrito, porque pues seguramente, posteriormente ustedes querrán revisar con mayor detalle estos aspectos, ¿no? Y destacando en la hoja número cuatro, pues el tema de las carreteras, que fue un primer rubro, las carreteras alimentadoras y caminos rurales. El tema de los caminos, pues son aproximadamente cinco mil kilómetros que hay en el Estado, de los cuales cuatro mil son carreteras estatales y mil, casi ya llegando a mil, son las carreteras federales. El gran reto que se plantea, no, seguramente el Secretario de Turismo cuando venga les hablará de las cifras turísticas, pero no se podría concebir un desarrollo turístico si no está aparejado con un desarrollo de infraestructura necesaria para sostener esos ritmos que se están teniendo. Y aquí comparto con ustedes algunas situaciones específicas de algunos trabajos, como por ejemplo que se hicieron algunos estudios con la visión de que el proyecto turístico, pues pudiera derramar ya no sólo al Estado, sino a toda la península, es el circuito peninsular Mundo Maya. Los trabajos que también se hicieron para, porque cuando nosotros llegamos a la Secretaría Sintra, pues siempre un detalle es el poder saber qué carreteras, qué caminos tenemos, ¿no? Entonces se hizo un esfuerzo muy fuerte para tener esa información. Les vamos a entregar también un plano actualizado con las carreteras federales, las carreteras concesionadas, como es la de la Playa del Carmen, y sobre todo las carreteras estatales, ¿no? Obviamente, seguramente ustedes en sus recorridos a lo mejor encontrarán observaciones, pero créanme que ha sido un esfuerzo para tratar de tener un documento, con un mapa, con los límites que de acuerdo al Estado de Quintana Roo también nosotros tenemos, pues definidos, ¿no? Los que trae el INEGI, y de alguna manera, pues tener un punto de partida que nos permita a todos, pues tratar de, de alguna manera, poder geográficamente ir con mejor pertinencia desarrollando los trabajos. Por otro lado, el hecho de tener estos estudios, del cual, pues, yo aquí entregaría un disco al presidente de la Comisión, que es el Programa de Desarrollo de Infraestructura Carretera 2015-2045, lo que se trató de hacer en este trabajo es, pues, todas las carreteras que hay, establecerles un criterio costo-beneficio. A la hora de empezar a asignar recursos siempre, pues, muchas veces somos reactivos, ¿no? El que más grita, pues, hay que darle, pues, pues, el camino. Sin embargo, parte del gran problema que tiene la distribución de la riqueza, que está muy polarizada en el norte, en el corredor Riviera Maya, nos lleva a pensar cómo podemos hacer que llegue hacia las regiones rurales, ¿no? Y la tesis aquí parte de poder establecer circuitos carreteros. Circuitos carreteros, por ponerles un ejemplo, ¿no? La carretera que sale Carrillo Puerto, llega a Santa Rosa, de Santa Rosa te desvías a una población que se llama Cancepchem, llegas después por un tramito que hay casi de tres kilómetros, todavía sin pavimentar, a Hobonpich, y de ahí llegas a Xpichil, y de Xpichil agarras otra vez la carretera que va a Carrillo Puerto, ¿no? ¿Por qué son importantes estos circuitos? ¿Por qué estos circuitos nos permitirían pensar en un futuro, en un turismo rural? Entonces, la idea es que podamos partir en el nuevo gobierno que a ustedes les toca ahora tomar las riendas, tanto a nivel legislativo como ejecutivo, y creo que es una herramienta valiosa para poder ir estableciendo esas prioridades, ¿no? Poder ir cerrando círculos que pues permitan que cuando lleguen los turistas, pues se puedan ir distribuyendo, verá, todo lo largo y ancho. Son como cinco o seis circuitos que podemos ver del norte a sur, inclusive si vamos uniendo pedazos de tramos carreteros, se puede desde Xiquilá prácticamente llegar hasta donde está Caobas, por un tramo paralelo prácticamente al que hoy por hoy desarrollamos, ¿no? Hay pedazos que todavía están en terracería, y la idea es ir llevando una lógica que permita ayudar, no solamente a las comunidades, sino que también permita que las instancias como SCT, CDI, pues también vayamos llevando una lógica, ¿no? Entonces, no me alargo porque son diez minutos, ir también hablando de algunos estudios que se pudieron desarrollar, como es el libramiento norte de la ciudad de Chetumal, la ampliación del bulevar Bahía, hay algunos trazos ya ahí definidos, siempre los temas de derechos de vía son temas importantes que de alguna manera hay que considerar. En los estudios del famoso Camino Tulum a Punta Allen, ¿no? Que siempre ha sido una petición muy recorrida por esta población, así como también trabajos que se hicieron para poder coordinarse con Fonatur del puente largo de la Laguna Nichupté, ¿no? Siguiendo con la lógica de la carpeta, pues tiene ahí también desglosados todos los proyectos que se ejecutaron en el sexenio en materia de reforzamiento por parte de Sintra para la rehabilitación y conservación de caminos rurales. Tienen en la página 11, pues el desglose por municipio, por inversión y por fondo que se ejercieron. Y obviamente, pues la tarea todavía, pues se antoja muy ambiciosa, pues para que podamos ir poco a poco, viendo que el círculo virtuoso que se genera todavía en algunas zonas muy concentradas, se pueda promover la inversión, ¿no? Hay gente muy visionaria que ya lo está viendo así, don Miguel Quintana, a través de sus proyectos que trae, de proyecto Gran Península, así como otros inversionistas, ¿no? Que están pensando en, pues ya establecer este tipo de circuitos. A continuación, tienen también las obras que en materia reportuaria desarrolló el gobierno del Estado. La fundamental es el aeródromo de Puerto Aventuras, un tema importante que, pues, sirve fundamentalmente para desahogar el problema del aeródromo de Playa del Carmen. Está descrito aquí hasta dónde llegamos, seguramente, si así es el interés, abundaré sobre ese tema posteriormente, ¿no? Hasta dónde se llegó y qué faltaría y la importancia de ese aeródromo, ¿no? Algunas cuestiones, aunque la API es la que por normatividad desarrolla infraestructura portuaria, bueno, pues los ayudamos nosotros con el costo-beneficio de una marina en San Miguel Cozumel, así como los temas ligados con alguna infraestructura de apoyo para la famosa marina Fonatur, ¿no? Que es un tema importante para poder ir coadyuvando, ¿no? El tema de infraestructura turística, muy en coordinación con la Secretaría Estatal, porque es la normativa que agerenciaba los recursos a través de la Secretaría Federal de Turismo y otros fondos, no necesariamente. Pues aquí están todos descritos los distintos programas que se utilizaron, ¿no? Las obras importantes, entre ellas el Auditorio del Bienestar, que seguramente será un tema también que comentaremos más adelante. Todas las acciones que se fueron desarrollando, pues, en los distintos municipios, algunos traen fotografías y al final viene, pues también, diputado Celaya, pues toda la relación de las obras con las inversiones, ¿no? Distinguidos integrantes, ¿no? Y bueno, pues también es a manera, pues, desde que esta sesión, independientemente de los temas puntuales que hayan, pues sí se tenga de manera precisa una evidencia por escrito, pues, de lo que se desarrolló en el trabajo, ¿no? En el tema de desarrollo económico y abasto, que también nos tocó construir infraestructura fundamentalmente, en apoyo a los municipios, mercados como, pues, hicieron trabajos de remodelación en los dos mercados de Chetumal, el Ignacio Altamirano, el Lázaro Cárdenas, se construyó uno en José María Morelos, en Sabam, así como los temas del mercado de Isla Mujeres. Entramos también en algunos temas de infraestructura educativa, ahí yo destacaría mucho el compromiso presidencial, que es la apertura del módulo Cancún, de la Universidad de Quintana Roo, una obra que ya en su fase A prácticamente lista, también es otro tema que si después interesan, pues, desabundaríamos, ¿no? En materia de infraestructura cultural, que es otro tema que también le toca a Sintra, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, que es quien gestiona los recursos, pues, trabajos que se hicieron básicamente para los museos, la parte de las casas de la cultura, bueno, aquí también están descritas los trabajos que se hicieron en las casitas de madera aquí en Chetumal, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de infraestructura deportiva, donde obviamente, pues, está el programa de domos, a nosotros nos tocó construir 76 domos de los aproximadamente 200 que se hicieron en el Estado, 71 domos en 37 localidades, aquí están descritas las localidades, las inversiones, las trabajos que se hicieron en el CEDAR y algunas acciones que se hicieron en algunos campos deportivos, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema muy, pero muy importante, que es un tema, pues, de mucho, de mucha delicadeza, que es la construcción de la infraestructura en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Ya estuvo por aquí el fiscal, ya estuvo por aquí el secretario. Pues, a Sintra nos toca coordinarnos con ellos, pues, para que precisamente los C3, los C4, las cárceles, pues, venga con nosotros la parte de la construcción, ¿no? Aquí también están descritas las distintas inversiones. Un tema también de seguridad, pero más ligadas a protección civil, son estaciones de bomberos. A nosotros nos tocó construir nueve estaciones de bomberos. Aquí están algunas fotografías, obras importantes para la, ya no procuraduría, ahora fiscalía, ¿no? Como son los laboratorios de genética forense, pues, bueno, aquí están también descritos los puntos, los temas y las inversiones que se desarrollaron. La infraestructura para la asistencia social está en la página 38, todo lo que se hicieron en materia de CIPIS, en materia de centros de rehabilitación integral, para atención para adolescentes en conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. En la página 41 tenemos lo que es la infraestructura para fortalecer lo que es la gestión pública y la administración propiamente dicha. Aquí, una de las obras más importantes es el nuevo complejo administrativo de la ciudad de Cancún, una obra que su objetivo fundamental es ahorrar las rentas de los distintos edificios que se rentan en la ciudad de Cancún. Es un tema que coronó con la avenida Guayacán, está a 500 metros de la avenida Guayacán. Y bueno, destacar la importancia de este proyecto, pues, dentro de la estrategia que se trae, ¿no?, ahorita en el tema financiero. En la página 42 traemos el tema de todas las vialidades urbanas que se desarrollaron, destacando, pues, los temas de la avenida Guayacán, la avenida Eros, la avenida Tulum. En fin, aquí están todas las obras que se desarrollaron, ¿no?, durante el presente ejercicio. En la página 51, lo que nos tocó coordinar en materia de electrificación y alumbrado, también tenemos aquí, son casi 132 millones, pues, que nos tocó a nosotros como Sintra, independientemente, pues, de que los municipios, la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, nos tocó, por citar algunos ejemplos, ¿no?, el circuito, el, 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 ¿cómo se llama?, el famosísimo arco bicentenario de la ciudad de Cancún, ¿no?, electrificarlos, la intermunicipal de Isla Mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? En la página 54, tienen los parques públicos que nos tocó construir, obras que se hicieron en Bacalar, etcétera. Y en la página 57, bueno, en alguna fecha nos tocó también construir una celda, la celda 2, cuando recuerdan ustedes que habían algunas circunstancias de prisa para construir el relleno sanitario 2, porque, pues, era urgente, entonces, pues, a nosotros nos tocó la rifa de entrarle a terminar esta obra, ¿no?, y aquí está también descrita toda la inversión, ¿no?, de lo que constituyó la celda número 2 del relleno sanitario de la ciudad de Cancún. Algunas obras pequeñas, pero que también en su momento pozos y cuestiones ligadas con el drenaje pluvial. En fin, yo quise aprovechar para entregarles este documento, pues, un documento por escrito, con montos y compromisos, auditable en su momento. Estoy seguro que va a ser punto de partida para muchas de las tareas que van a venir. Y por el otro lado, también contemplar los otros dos grandes aspectos. A Cintra nos tocó trabajar un sector fuertemente coordinado con las dependencias federales, atender a los subsecretarios, atender a los secretarios federales, ¿no?, pues, para poder ir concretando obras tan importantes como, en primera instancia, los compromisos presidenciales, como la modernización del aeropuerto de Chetumal, las calles que se hicieron por la SCT en Cancún, así como caminos productivos que se hicieron en distintas regiones. Con la Comisión Federal de Electricidad, Cintra preside el consejo consultivo de la comisión. La comisión ha trabajado también muy fuerte en los últimos años, el último número duro que manejaba. La capacidad instalada de la red, sobre todo en la parte norte, pues, duplicada casi, ¿no?, pues, para poder estar preparados para ese desarrollo tan fuerte que estamos teniendo en materia turística. El jefe de distribución regional, el ingeniero Humberto Saldaña, pues, es una persona siempre muy pendiente, ¿no?, siempre, pues, a lo mejor en un momento dado también la interacción con esta honorable legislatura puede ser un tema importante, no solamente para lo que se está haciendo en la zona norte, sino también el fortalecimiento de la red de media y alta tensión para la zona sur, sobre todo pensando en detonar un desarrollo, ¿no? Y por último, pues, el tema de transporte, que ese es un tema importante, me tomé el atrevimiento, si a ustedes así me lo permiten, está aquí presente el director general de transporte, que es un órgano dentro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, pues, que he encargado precisamente de la parte de la regulación de las concesiones o de los permisos, está aquí el licenciado Gerán de la Torre, me permito presentarlo. Esta carpeta, todo este trabajo, pues, no es resultado de Fernando Escamilla, es un trabajo de todo un equipo, están aquí acompañándome los subsecretarios en técnicas, la arquitecta Viola Cardín, el subsecretario de obras, que se llama subsecretario de infraestructura, el arquitecto Ariel Messer, el subsecretario de planeación, que quién es el que me ayudó a hacer esta gran labor de síntesis, el ingeniero Juventino Castillo, así como el subsecretario de control y seguimiento, el arquitecto Andrés Canul, y también acompaña Magdalena, que es nuestra asistente coordinadora dentro del staff de secretario, y Héctor Bello, que es en el jefe de comunicación. Es cuanto, disculpe si me he pasado de los diez minutos, traté de ser lo más rápido, pero considero importante destacar la entrega de este documento, en un momento también le vamos a entregar el plano último, que logramos de actualización de carreteras. Es cuanto, y muchísimas gracias por esta oportunidad, y estoy atento a cualquier inquietud que seguramente habrá sobre las distintas infraestructuras. Una vez que fue planteado y que fue expuesto, el punto en donde el secretario hace los apuntes que él considera necesarios, pues pasaríamos al siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Primero, disculpe porque salí haciendo escándalo, pero un tema urgente, mil disculpas por interrumpir su intervención. El siguiente punto del orden del día es darle la palabra a los diputados y diputados que quieran hacer preguntas o solicitar ampliación de información al secretario que hoy nos acompaña, por lo cual, si me lo permite el presidente, empezamos a levantar la lista de participantes. Adelante, señor secretario. Diputadas y diputados que quieran hacer uso de la voz, por favor, ir levantando la mano, estamos abriendo la primera ronda de participación. La diputada Bernstein, el diputado Jesús Etina, la diputada Gabriela Angulo Sauri, el diputado Emiliano Ramos. ¿Alguien más? Dentro de la primera ronda. Antes de iniciar, diputado, nada más quisiera hacer una pregunta, secretario. En este 2016, en el tema de obra, usted tuvo a disposición, por parte de la Secretaría de Hacienda, 509 millones de pesos. En el 2016, tenemos un ejercicio de 600… si me permiten, de 167 millones de pesos. De esos 167 millones de pesos que es el presupuesto autorizado, nosotros llevamos ahorita aproximadamente el 50%. De ese 50%, por la naturaleza ahorita del ejercicio de las obras, tenemos un pasivo de aproximadamente 30 millones de pesos, pues que se va a ir cubriendo, pues conforme se vaya pagando. Y por el otro lado, cuando se termine de ejercer, pues estamos esperando un cobra de aproximadamente los 80 millones de pesos restantes. Se lo pregunto, señor secretario, porque en la comparecencia del secretario de Finanzas, hizo un último movimiento en el 2015, en donde le solicitó a la capa 509 millones de pesos, y era para obra pública productiva. Luego entonces, si no fue ejecutada por la capa, entiendo que fue por mediante su secretaría. Y si tenemos un presupuesto de 167 millones, pues definitivamente nos sale un nuevo cuestionamiento para el secretario de Hacienda, en donde, ¿quién ejecutó entonces esos 509 millones de pesos que le requirió a la capa? Bueno, es básicamente eso. Nosotros en el 2015 ejercimos 844, y aquí pues tenemos descritos los fondos a través de los cajones que se nos autorizan. ¿Fue a finales del 2015 ese recurso? Tenemos unos que se nos autorizó por un fondo llamado empréstito. No es porque… En el último, en lo último del 2015. Es correcto, pero claro, no los montos que me da ese fondo en total… ¿Cuánto? 540.87 millones. El último. Pero no es en el último, había un préstamo también en el 2011 y en el 2012. Gracias, secretario. Y pues, adelante, ¿quién seguiría? Adelante, diputado. No, la diputada Bernstein. Sí. ¿Sí voy yo? Sí, claro. Buenas tardes, bienvenido, señor secretario, ingeniero Fernando Escamilla Carrillo. ¿Por qué el Auditorio del Bienestar, que más bien debería llamarse Monumento a la Corrupción, fue inaugurado apenas hace unos días, el 14 de septiembre del 2016, cuando su inauguración debió ser en marzo del 2015? Dice, ¿alguien tendrá miedo de realizar algún evento por las fallas de cimentación? ¿Y cuál fue el costo de esta ingrata obra, que en lugar de bienestar, ha sido el gran malestar para el estado de Quintana Roo? Por favor. Sí, muchas gracias, diputada. Bueno, los temas de logística de inauguración no competen, como usted puede ver, en el proceso de la logística de ejecución de obras. Nosotros tenemos lo que son los clientes, ¿no? Esta es una obra coordinada directamente con la Comisión para la Juventud y el Deporte, que es con la que nos estamos, de alguna manera, coordinando ya para la entrega. La obra prácticamente estuvo lista desde marzo de este año. La primera inversión nos permitió tener prácticamente listo. La inversión total fueron 240, 245 millones. El dato preciso está aquí en la carpeta. Y nos hacía falta la parte del acceso. Entonces, esa la venimos a terminar prácticamente posterior a lo que es el edificio. Y, bueno, pues, en marzo, hasta donde yo pude percibir ya los tiempos políticos, los tiempos ya después de Veda, nosotros éramos los número uno interesados en poder hacer esa entrega. Posteriormente, bueno, pues, ya se dio la situación de la inauguración. Bueno, definitivamente, desde el mes de febrero, marzo, empezaron a salir, sobre todo en las redes, algunos cuestionamientos, que yo la verdad no sé cuál sea el origen. El expediente técnico está en Sintra, con todos los planos, las memorias, las licencias y, sobre todo, pues, el estudio de mecánica de suelos. Definitivamente, yo sí le digo a la decima quinta legislatura, no, no hay ningún riesgo. Es una obra, pues, importante porque ojalá que el tiempo vaya cambiando, pues, la percepción que ahorita se tiene de él, porque, pues, un rubro, pues, muy importante que podría ayudar a Cancún y a la Riviera a ir presentando una nueva alternativa de turismo, pues, el turismo de eventos, ¿no? No solamente, pues, grandes eventos, sino, pues, eventos deportivos, eventos tan interesantes como, pues, eventos de charrería. El auditorio, como así su nombre lo dice, pues, es un auditorio, es un gran, es una gran infraestructura techada, que permite, pues, albergar en su capacidad fija para 8 mil personas, y si se montan las sillas que están abajo, son hasta 12 mil personas. Y, bueno, tiene una alta versatilidad para el desarrollo de una, un futuro visionario, es una obra que parte de esa hipótesis de que, pues, como les había dicho en un principio, uno de los proyectos importantes que se vienen desarrollando por la iniciativa privada, pues, es el aeropuerto de Cancún. Un aeropuerto de Cancún se prevé que en 2020 llegue a 32 millones de visitantes. 32 millones de visitantes es casi lo que ahorita maneja el aeropuerto de la Ciudad de México. Y, obviamente, independientemente de las estrategias, que les decía, con los caminos para tratar de generar turismo cultural, que venga al sur, pues, hay que ver qué otros tipos de segmentos, y el turismo de espectáculos, pues, es algo que se antoja muy interesante, ¿no? Nosotros llegamos hasta la etapa del desarrollo de esta infraestructura, tenemos en programa, a través de FICE o FIE, es uno de los programas, la parte de atrás está ya todo el espacio para los vehículos, hay que pavimentarla, está programada, esa es una de las acciones a 90 días que también le estoy planteando a mi sucesor, ¿no? Pero, definitivamente, el tema de seguridad, diputada, es un tema que, en lo personal, para mí es muy lamentable que se haya desarrollado hasta el nivel que se ha generado en redes. Yo no les pido que confíen en mi palabra, seguramente los nuevos funcionarios que lleguen, pues, lo revisarán a fondo, y yo creo que el tiempo va a dar la razón a quien verdaderamente la tiene, y yo, como Fernando Escamilla, le puedo decir, como profesional, que el tipo de cimentación, es un suelo rocoso, cuando se cimienta en un suelo de roca, eran las antiguas, esas caberas de bonfil, el cuidado que sí hay que tener es que no haya cavernas debajo de donde estás poniendo, pues, las zapatas que se asentaron, son zapatas de dimensiones monumentales, el terreno es un terreno, para que usted se dene de la proporción entre lo que soporta el suelo y lo que el edificio pesa, pues, está en relación casi 20 a 1, o sea, lo que el suelo puede soportar es 20 veces más de lo que… lo único que hay que cuidar, le vuelvo a insistir, como son obras que están puntuales, que no hayan posibilidades enotes, ¿no? En las carreteras es un poco más difícil de prever, ¿no?, por la gran extensión, pero ahí cuando tú haces las zapatas, pues, haces sondeos hasta ciertas profundidades, ¿por qué? ¿Por qué hasta ciertas profundidades? Porque la carga, el peso, se disipa, entonces ya después de 4 o 5 metros, pues, ya no se siente. Entonces, este, pues, ese es el tema que yo, respetuosamente, y agradezco mucho la pregunta, porque sí, me da la oportunidad de dar un posicionamiento formal de esa situación, diputada. Gracias, muchas gracias. A usted le agradezco mucho. El diputado Jesús Setina. Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas, diputados, señor secretario. La Constitución del Estado de Quintana Roo, reza en el artículo 75, entre las facultades de la legislatura del Estado. Entre una de sus fracciones, dice, aprobar o rechazar las concesiones otorgadas por el Ejecutivo. Las concesiones que se han otorgado a través de Sintra, llámese de transporte o específicamente, han sido revisadas por el Congreso, por las legislaturas. No han sido revisadas, porque no ubico esa facultad que ahorita se está usted marcando. yo, no sé, Irán, que tú eres el responsable, no sé si me pudieras comentar, porque él es el responsable de ejercer todo este procedimiento, y más allá de lo que yo pudiera expresar, sí me gustaría remitirle. Honestamente, sí le digo que sí tienen la facultad, pero hasta donde la ley marca, es una facultad discrecional del Ejecutivo del Estado de estas concesiones, pero ahí como está leyendo el artículo de la ley, bueno, pues sí, es un tema que es muy importante. Irán, entonces, si pudieras tú precisar este tema de la parte jurídica. Bueno, muy buenas tardes, diputados y diputadas de esta honorable decimoquinta legislatura, su servidor, el licenciado Irán de la Torre Villanueva, director de comunicaciones y transportes del Estado de Quintana Roo, quedo a las órdenes para cualquier tema referente al transporte, comentarle, diputado, que el transporte en el Estado de Quintana Roo se regula bajo la ley de tránsito, transporte y explotación y vías y carreteras del Estado de Quintana Roo. En el artículo 34, establece claramente que es facultad discrecional del Ejecutivo del Estado el otorgamiento de concesiones. Esa facultad discrecional es una de las prerrogativas que les otorga esta ley estatal al Ejecutivo del Estado. Obviamente, pues ahí queda a total criterio del Ejecutivo a quien se le otorga, a quien sí y a quien no. Sin embargo, este otorgamiento de concesiones a través de la Dirección de Comunicaciones y Transportes ha sido de manera responsable siempre analizando diversos criterios como es el incremento demográfico en el área o zona donde se van a otorgar las concesiones, tomando en cuenta la oferta y la demanda de ese tipo de servicio y dependiendo dónde se está solicitando y qué modalidad prestar, así como tomando en cuenta que en ese otorgamiento se privilegie a los trabajadores al volante. Tenemos en cada uno de los sindicatos un padrón registrado de escalafón y antigüedad de todos los socios operadores. asimismo estas concesiones como marca el artículo 16 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública son de carácter de información pública las cuales pues obviamente están en la página de internet de Sintra para consulta de cualquier ciudadano. ¿Es cuánto, diputado? Irán, nada más yo quisiera, diputado, poder precisarme los artículos que estoy haciendo referencia porque es una observación tremendamente importante la que usted nos está... Artículo 75, fracción 28, 27, perdón, fracción 27 de la Constitución del Estado y es muy importante porque esta ley, nuestra magna carta, nuestra Constitución está por encima de cualquier ley, está por encima de cualquier ley entonces no podemos justificar el que no se haya aplicado, no se haya revisado sin a través de mencionar que la ley estatal prevé que sea de manera discrecional y esto es un llamado para esta decimaquinta legislatura porque así debió haber sido y nunca por lo que veo y no dice la ley por eso dije reza no dice se desechará o revisará dice claramente dice aprobará o rechazará las concesiones otorgadas por el Ejecutivo o sea aprobará y rechazará o sea que sí tienen que debieron de haber pasado por la legislatura correspondiente entonces es muy clara y es algo que pues hay que puntualizar en esta comparecencia es un tema que con toda honestidad yo me lo estoy llevando para checar a fondo porque hay un procedimiento que ha venido siguiendo la Secretaría de Infraestructura y Transporte tradicional que es basado precisamente en los procedimientos que tiene y honestamente pues no tenía yo identificada esta independientemente de la trascendencia jurídica de lo que usted está diciendo este diputado pues es un tema diputado Zelaya que tiene que ser necesariamente revisado tampoco me atrevo yo a a poner en tela de juicio por la fuerza del artículo como así lo menciona la Constitución pero es un proceso que se ha llevado prácticamente yo sé que el hábito no justifica pero de alguna manera pues lo revisaremos es un proceso que se ha llevado mal esa es la es la conclusión que tengo y bueno aprovechando porque tenemos la oportunidad de estar en vivo ahorita en los medios de la red nos dicen que en en Carrillo Puerto se otorgaron ocho concesiones a volqueteros que no no para servicio de transporte material volqueteros que no se requieren entonces pues eso hubiera sido muy interesante que pudiera haber pasado por la legislatura correspondiente y rechazar o aprobar como dice nuestra ley esas concesiones que como bien como bien dice el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado pues está todo transparente está todo bien está en las páginas pero creo que han omitido una fundamental ley artículo de nuestra constitución yo creo que no hay que si usted si me permite intervenir no hay que poner en tela de juicio este tema y es un tema que pues seguramente en este tipo de procedimiento establecerá un diálogo entre el ejecutivo y el legislativo porque pues este es un tema procedimental y que si así lo marca la ley pues se tendrá que hacer gracias abornado a ver este diputado Cetina esas ocho concesiones le fue resuelto su su cuestionamiento pues es que no están de acuerdo algunos otros obvio los que la reciben sí pero no buscaban o no buscan como la manera de de este de poder expresarlo y bueno revisando un poquito pues yo creo que esa es el ciudadano o el afectado o el que sea pudo haber acudido a la legislatura correspondiente y tratar de de pedir el auxilio en ese sentido yo creo que todavía lo puede hacer por supuesto por supuesto yo creo que es importante este no está nada fuera de la ley pero dicen que con trabajo tienen con trabajo ahora sí que tienen oportunidad en 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 este servicio no hay mucha mucha labor y que de pronto pues sí este meter ocho concesiones más pues sí les afecta económicamente no pues habría que habría que revisar y decirles pues que lo contacten a la secretaría para ver lo posible en ese tema este secretario director está saturado el el las concesiones en el tema de Cancún de las mujeres ¿se encuentra saturado? ok este si me permite diputado antes me gustaría contestarle el tema de las de las ocho concesiones al al diputado recibimos una solicitud de parte en la dirección de comunicaciones y transportes por parte de las cuatro agrupaciones concesionarias en la modalidad de carga para la construcción en Felipe Carrillo Puerto que son el UNTRAC OYUMIL-B de Carrillo que es el sindicato de Caja Verde Felipe Neri Interiam el de Volqueteros Blancos y el recién este creado sindicato que encabezan los hermanos los SIAU ese documento fue recepcionado por conducto de la dirección de comunicaciones y transportes y fue signado por los cuatro secretarios generales hay un convenio histórico a través de las cuatro organizaciones donde se estableció a partir del 2010 la proporción de concesiones en base al trabajo entonces este convenio ha estado funcionando muy bien y se ha respetado en los porcentajes de carrera de material en esa cabecera municipal en ese municipio entonces los sindicatos presentaron la solicitud lo analizamos fue consensado por las cuatro agrupaciones y si comentar y dejar claro que esas concesiones no se otorgaron a particulares fueron otorgadas al sindicato a nombre del sindicato como patrimonio sindical con ese otorgamiento de estas cuatro concesiones no se altera ni se modifica los porcentajes de acarreo de material y eso quedó establecido desde un convenio en el 2010 donde se estableció que en el futuro otorgamiento de concesiones en esta modalidad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto se iba a otorgar de manera equitativa para no alterar el porcentaje es un poco un principio de equidad a mí me ha tocado vivirlo diputado sobre todo cuando entran en proceso pues las carreteras nos tocó verlo precisamente en el caso de las concesiones del transporte de carga en la autopista concesionada de Playa del Carmen al ideal donde se manejaron volúmenes muy fuertes obviamente cuando vienen este tipo de proyectos pues sí la autoridad en este caso sí entra buscando ese principio y de ninguna manera si pretender soslayar la autoridad que la legislatura tiene al respecto muy respetuosamente yo sí sugeriría que escuchar un poquito también la opinión que se trae en lo que es el proceso ejecutivo de este tipo de decisiones porque muchas veces conllevan intereses históricos entre las agrupaciones que a la vez es no tener esos antecedentes pueden llevar a decisiones pues ustedes lo han visto algunas decisiones hay complicadas que hasta terminan pues en violencia que creo que es lo que pues de alguna manera todos no queremos pero no de ninguna manera la secretaría ha buscado un espíritu de perjudicar a A o a B o a C sino más que nada pues sí con base a un análisis histórico un análisis de mercado pues tratar de ser lo que cabe la equidad y si es el interés de la legislatura con base a la facultad que le confiere la constitución intervenir y dar también su última palabra pues estén bienvenidos el agremiado que me comenta esto efectivamente me dice que fue una solicitud de las agrupaciones que precisamente incluso es en beneficio o lo que se recauda para pero lo que la mayoría de los agremiados manifiestan es que ni siquiera hay trabajo para ellos y se aumentan ocho concesiones más entonces es algo equívoco y no buscan como pues digo es una cuestión que lo pongo acá en la mesa y que esta legislatura pudiera ir revisando a partir de ahora pues porque no los faculta la propia constitución es cuanto bienvenido bienvenido muchas gracias si diputado y respondiéndole al diputado Fernando Zelaya en cuanto a la si está saturado el servicio público de transporte en la ciudad de Cancún y Playa del Carmen creo que comentó no Isla Mujeres y Cancún Isla Mujeres bueno en el caso de Cancún contamos aproximadamente con 7 mil 900 concesiones estas concesiones pues se han venido este otorgando en base a la demanda y el crecimiento demográfico que se ha dado en esta zona tenemos un crecimiento demográfico que se ha dado en Cancún aproximadamente de un 3 a un 4% los cuales si sumamos la totalidad de las unidades o concesiones que se han dado en estos 6 años pues obviamente estamos a la par del crecimiento demográfico otro dato lo podemos corroborar en el padrón vehicular de los taxistas donde prácticamente el 95% de este padrón vehicular pues está emplacado están haciendo el uso aprovechamiento y explotación de estas concesiones referente a Isla Mujeres en Isla Mujeres bueno habría que diferenciar lo que es en la isla que existen aproximadamente 250 concesiones en Isla Mujeres que están operando al 100% por la demanda del servicio que se tiene en la insula y otra gran parte de concesiones que se han venido otorgando en lo que es la zona continental del municipio de las Mujeres estas concesiones derivado del incremento demográfico que se ha dado en esta zona de la inversión y los proyectos de obra que se tienen pues es que se ha justificado ese otorgamiento de concesiones adicional que se han conseguido nuevos sitios y espacios de trabajo en lo que es la zona continental de Isla Mujeres recientemente hace un mes se firmó un convenio de trabajo entre los sindicatos de taxistas Andrés Quintana Roo de Cancún y Gustavo Díaz Ordaz de Isla Mujeres donde se contemplaron sitios y espacios de trabajo en lo que es la López Portillo y espacios que vienen a generar una demanda y una fuente de trabajo hacia los taxistas Sigo esperando la respuesta director Para nosotros no está saturado el transporte Ok O sea que en el tema que usted planteó de oferta y demanda ¿hay mayor oferta o hay mayor demanda? ¿Cómo estaría entonces? Pues la oferta la demanda se cubrió está cubierta con la oferta de concesiones que tenemos actualmente a diferencia de otros sexenios en otras administraciones que existió una sobre oferta de concesiones y muy poca demanda del servicio al día de hoy podemos comentar que el otorgamiento de estas concesiones pues han sido únicamente las necesarias entonces prácticamente la demanda del servicio está cubierta con la oferta de concesiones actuales Este año ¿cuántas concesiones se otorgaron al sindicato de Isla Mujeres y cuántas del de Benito Juárez? ¿cuántas concesiones? ¿cuántas concesiones en el caso de Isla Mujeres es aproximadamente 120 concesiones y en el caso de Cancún un estimado de 200 concesiones sin embargo diputado vamos a sacar el dato exacto ahorita se lo pido en mi equipo de trabajo y con mucho gusto se lo va a llegar Ok o sea que de 250 que mencionó que habían en Isla Mujeres en este último año se otorgó más del 100% más de las que existían anteriormente No en la ínsula en Isla Mujeres no se otorgó ninguna concesión de hecho hay un acuerdo de asamblea Eso la pregunta fue ¿cuántas habían existentes en Isla Mujeres? ¿cuánto en Benito Juárez? Usted me contestó que en Isla Mujeres habían 250 y ahorita me dice que tiene 120 y tantas asignadas en este año ¿quiere decir que duplicó en este año el número de placas o concesiones en Isla Mujeres? No o sea lo quiero diferenciar a ver en el caso de Cancún habían aproximadamente 7 mil 700 concesiones se dieron 200 más llegó a 7 mil 900 en el caso de Isla Mujeres habían aproximadamente 900 unas 950 concesiones más las 120 que se dieron llegó a la totalidad sin embargo en el padrón vehicular de Isla Mujeres están diferenciadas las que tienen lugar de operación para Isla Mujeres y otras para la zona continental de esas 950 concesiones 250 pues son para lo que es Isla Mujeres y las restantes son para operar en la zona continental del municipio de Isla Mujeres ¿y esas concesiones nuevas se le otorgaron directamente a los sindicatos o hay algún tipo de asignación directa por parte de ustedes? se les otorgó unas como patrimonio sindical se le otorgaron 10 a nombre del sindicato de taxistas se les otorgó varias concesiones a lo que son los operadores siguiendo la lista de antigüedad si pudiera darnos esa lista por favor sí, claro que sí diputado con mucho gusto al igual que Benito Juárez y de Isla Mujeres claro que sí con gusto además es información pública que tiene sí, por supuesto como comentaba esta información ya está disponible en estos momentos en la página de internet para consulta de cualquier ciudadano que lo pueda revisar sin embargo me aboco específicamente a sacar la totalidad de concesiones en el 2016 en estos sindicatos ¿algún estudio de movilidad y cuándo fue el último de este? pues realizamos un estudio socioeconómico para determinar la viabilidad del servicio y fue creo que finales del año pasado ¿de movilidad? es decir para saber si está saturado o no está saturado en términos reales mediante un estudio científico si está saturado o no el transporte en el caso de las concesiones en Benito Juárez e Isla Mujeres sí, realizamos como comentaba un estudio técnico y socioeconómico para determinar la viabilidad de estas concesiones que se otorgaron ¿cuándo fue ese estudio? aproximadamente octubre noviembre del 2015 también se le puede hacer llegar con gusto al diputado diputada Gaby Angulo ¿qué tal? buenas tardes del contrato número CEE guión OP guión 059 guión 15 de la obra Camino a Bahía Ciega en Cozumel mejor conocido como Camino para la Isla de la Pasión por un importe de 92 millones 411 mil 88 pesos indíquenme usted el estado actual de esta obra debido a que ha presentado problemas ambientales ya que es una zona protegida ¿verdad? donde tenemos manglares palmeras de chit tenemos al mapache enano y tengo entendido y tengo entendido que son cuatro kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho para hacer una ciclopista nosotros contamos ya con una ciclopista del otro lado de la isla no considero que fuera necesaria ¿no? otra cuestión es que esta obra se licita creo que el 12 de diciembre el 2000 de enero del 2000 de diciembre perdón del 2010 2015 y su tiempo para terminarla venció en el mes de agosto ¿cuál es la situación? ¿qué podría usted decirnos de esta obra? le agradezco mucho qué bueno que me hace esa pregunta inclusive este tema forma parte de mi anexo B acciones a 90 días efectivamente nosotros recibimos el año pasado la autorización para efectuar el acceso a Bahía Ciega con una serie de proyectos y fundamentalmente con autorizaciones ambientales para poderse desarrollar es un tramo de aproximadamente 5 kilómetros 4.8 donde la primera parte casi 3 kilómetros está hecho pues es donde está el boulevard norte de los hoteles yendo de Cozumel y en esa parte prácticamente la revisión que se hizo ante la semana estoy hablando puras acciones estas de 2015 se solicitó el no requerimiento de manifestación de impacto ambiental sujeto a que iba a ajustarse al ancho que tiene actualmente el camino posterior a continuación de estos 3 kilómetros hay otros aproximadamente 1 1 500 un kilómetro está dentro de un área natural protegida que está bajo la responsabilidad de la CONAMP y existen dentro de la ley de equilibrio ecológico condicionantes bajo las cuales cuando la obra se justifica a través de la infraestructura que pueda favorecer el mejor comportamiento del área natural protegida que se pudiera dar esta exención de manifestación ambiental también en ese tramo con esos permisos con los permisos del municipio nosotros procedimos a hacer la licitación y en el mes de enero febrero yo no me atrevería a descontextualizar lo diría en Quintana Roo antes y después de Tajamar el el director regional de CONAMP me hizo llegar a mí directamente un oficio donde decía porque para que te den ese no requerimiento de vía de mía de manifestación de impacto ambiental en el área natural protegida la semarnat se basa en una opinión que le da obviamente la comisión nacional de áreas naturales protegidas entonces a mí me llega el el oficio donde la CONAM dice que se que le comunica la semarnat que se desiste de esta opinión de no requerir mía obviamente pues es una inversión de 92 millones de pesos dentro del costo beneficio pues lo que se está buscando es pues precisamente no afectar al área natural protegida trae una serie de pasos hidrológicos una serie de pasos para los animales en el caso ya la parte del área natural protegida el ancho es de 4 metros se circunscribe a ese ancho durante el proceso de elaboración del proyecto participó la CONAM y hablaba de características de concretos permeables y todo esto además circunscrito dentro de un un gran una gran visión que lo que busca pues es la estrategia es que COZUMEL vaya teniendo infraestructura que permita ir generando pues más estadía en los dentro de lo que es la isla a lo largo de este de este proyecto obviamente se llega a un punto al final y enfrente pues está la isla de la pasión donde también pues están desarrollando actividades para no hacerle más largo la narración pues obviamente un tema pues rechazar una inversión que después que ya se había logrado platicamos con el delegado de Semarnat consultamos con la Secretaría de Finanzas y Planeación que había participado en la elaboración de estos permisos previos y lo que se acordó aunque teníamos la autorización para poder iniciar en el tramo que no requería mía la decisión es de que pues bueno si se van a hacer las cosas pues que se hagan bien no tiene sentido comenzar en los primeros tres kilómetros y generar además una serie de inquietudes en toda la localidad si al final no se iba a tener el permiso en el kilómetro y metros si de plano la posición última de la autoridad ambiental era no tener el permiso en el kilómetro 500 pues mejor que todo el proyecto se devolviera el recurso ya parece el caso la empresa pues ya tenía el anticipo y obviamente pues todo lo que habíamos hecho desde diciembre iniciamos un proceso para la autorización de la manifestación de impacto ambiental siguió todo el proceso se dieron los tiempos para consulta pública se dieron los tiempos hubieron algunos interesados y se lo digo porque eso está en el en el resolutivo que recibimos con fecha 4 de septiembre de este año y que con todo gusto si es el interés ¿puedo hacer el favor de hacerme llegar una copia? por supuesto porque yo también le comentaba con mi equipo de transición que en este caso es el ingeniero Portilla le decía pues yo la inquietud que tengo es que vamos a arrancar el camino hay un cambio de diputados perdón de presidencias municipales la nueva presidencia municipal pues puede pues así como usted con justa razón decir oye ¿qué es esto? le decía pues yo te pido la intervención pues para que la nueva la nueva este cabildo el nuevo ayuntamiento pues sepa que esto está pasando se tenían los permisos de construcción del anterior municipio nuestra recomendación pues es que la obra se continúe creo que es una obra importante para para la isla de Cozumel y sobre todo ya teniendo la manifestación de impacto ambiental autorizada pero además ahora con un elemento adicional la obra de hacerse tiene que estar lista antes del 31 de diciembre ¿por qué? porque es un proyecto 2015 que dentro de las reglas de operación pues podíamos nosotros tenía su programación hasta el mes de agosto como usted de agosto exacto pero pero las reglas del fondo que es este nos permiten hasta el ejercicio del recurso pero no rebasar este año y además ahorita con las nuevas reglas de disciplina fiscal pues si se llega el mes de diciembre y no se ejerce el recurso pues se va a tener que devolver este es un tema se devuelva es un tema que nosotros como ejecutivos planteamos esa esa situación que existe nosotros pues no estamos casados ni a favor ni en contra pero si le digo que cuando se obtienen recursos que da mucha complejidad obtener pues este y sobre todo que ahorita diputada a mí sí me gustaría que usted leyera pues todo el resolutivo que se tiene en la manifestación de impacto ambiental yo tengo perdón yo tengo un resolutivo con fecha 19 de enero del 2015 donde la misma cebarnap refirió que no se debe provocar incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental pues como puede ser que luego desista bueno hechas todas las revisiones y todos los argumentos usted sabe cuando sale un resolutivo de sobre todo de manifestación de impacto ambiental y sobre todo de este tipo pues la verdad son documentos tremendamente extensos donde ponen todos estos antecedentes la principal razón por la cual la CONAMP se desistió en su momento de bueno las dos principales razones que se desistió de de otorgar el el no requerimiento de MIA en el área natural protegido fue en primer en primer lugar que en el en el mes de octubre la isla de Cozumel entró al nuevo modelo de ejemplo de región sustentable entonces ese es un tema muy importante y nos decían no vemos con malos ojos el proyecto pero creemos que ante la opinión pública ante la inquietud que va a representar mejor que se sujete al proceso de manifestación de impacto ambiental por eso nos hicieron llegar en enero ese documento que tomaba como base precisamente nos hacía referencia a este a este decreto de octubre y por el otro lado también pues sí el proceso que se vivió en Tajamar es un tema que también ha este pues puesto muy nerviosos a todos los que quieran ejecutar este tipo de obras ahí no menciona pero por la zona de Manglar también hay cocodrilos correcto todos estos puntos están contemplados dentro de los estudios previos que se hicieron para la manifestación yo lo pongo a su disposición distinguida diputada mi petición sería que antes de poder emitir un juicio definitivo aunque nosotros ya estamos escasos días pues todo el expediente toda la documentación si usted si me lo permite hacérselo llegar pues para que pueda usted revisar voy a analizar a fondo el caso muchísimas gracias y nada más y con la pertinencia digo no es un un este un requisito pero pues sí también prever no las las temporaneidades que tenemos de ahorita de la inversión aunque no es el punto esencial desde el punto de vista ambiental pero sí tomar en cuenta esa consideración hoy por hoy pues tiene esa esa autorización y creo que el otro tema importante pues es este pues que entre como un acuerdo con el municipio el nuevo municipio de Cozumel ¿no? Otra pregunta de Cabildo ¿no? ¿el Cabildo deberá determinar en ese sentido? No no es el Cabildo es a través de un procedimiento ya ejecutivo del municipio que es sus permisos de construcción ¿no? ¿el permiso para sí pero no o sea el Cabildo le ha dado la facultad o su legislación ya a lo que es la dirección de ecología ¿no? Entonces pero obviamente al haber un cambio de autoridad pues obviamente tiene que estar enterada e informada ¿no? Otra duda de tanta insistencia para realizar este proyecto ¿qué tipo de materiales de construcción se van a usar para proteger esta área? Porque tengo entendido que hay materiales especiales para no afectar ¿no? Digo yo con la afán tampoco de ser protagónico no sé le pediría al subsecretario de control al arquitecto Andrés Canul de una manera breve y sucinta ¿podrías hacerle extensivo este tema técnico a los diputados por favor Andrés? Este es el micrófono Muchas gracias por permitirme la intervención Sí, efectivamente hay una especificación en la parte de que está comprendida dentro del área natural protegida es un concreto le llaman concreto ecocreto que es un concreto que permite una el agua fluya y permite una permeabilidad para que no se mantenga permeable adicionalmente quiero comentarles que independientemente del tipo de concreto hay unos pasos de agua la CONAM dio su anuencia a este proyecto porque además de detonar una zona permite también mejorar las condiciones de flujo del manglar precisamente hay pasos para animales y también para que pase el flujo hídrico que le llamen sea mejor que al que actualmente existe como todos conocemos esa zona los que conocemos la zona originalmente se hizo rellenando tal cual ese camino y obviamente cortó el flujo del manglar en ambos lados este proyecto lo que está promoviendo además de ese material permeable que es un concreto permeable pasos para que el agua el agua del mangle sea intercambiable hay un flujo hídrico mejor que de alguna manera ese fue uno de los primeros puntos que la CONAM veía con buenos ojos como el del club de golf me imagino que ocasiona inundaciones en toda la zona hotelera me imagino que es algo así bueno no no conozco a detalle el club de golf pero creo que es un concreto estampado que es totalmente diferente no tiene poros el ecocreto es poroso es permeable no permite el acumulamiento pero al rellenar para hacer las carreteras para hacer la carretera también están alterando lo que es el nivel para que el agua fluya el nivel para que el agua fluya es mínimo lo que se va a subir es prácticamente el mismo nivel es un requisito también que tiene las condicionantes es que esa zona fue rellenada si de hecho ese relleno actual que hay en ese acceso hoy por hoy hay lógica está está provocando una represa que lo que condicionó la CONAM para dar su visto bueno era pues de que se recuperara el flujo a través no sé si son 18 pasos no sé por ahí estaba ya el número de pasos que tienen que ver a lo largo de esos es casi un kilómetro uno uno cincuenta de longitud yo de veras interesante si yo creo que es tremendamente importante su señalamiento para mí hago eco de poderle hacer llegar toda esa información ojalá que la información que le hagamos llegar pueda llevarle a un convencimiento de la virtud del proyecto en sí porque la verdad ya al ejecutarlo de per se le digo que ya esa es una de los tremendos retos que tiene una secretaría como la nuestra cuando recibimos muchos de los proyectos nos llegan y ya con permisos y todo pero a la hora el bailongo que te va a llevar pues hay que atender a los grupos a la ciudadanía pues es algo que es inherente a nosotros durante el proceso constructivo adelante diputado Emiliano Ramos nada más si pudiera hacerme llegar igual a mí una copia se lo agradecería mucho con todo gusto les hacemos llegar al expediente técnico son tres copias arquitecta Viola por favor toma nota buenas tardes señor secretario primero que nada felicitarlo porque haya hecho la tarea de entregarnos esta carpeta con información la verdad se agradece que hayan compartido algo de información la mayor parte y en eso va mi segundo comentario la totalidad de los que han comparecido aquí traen información que vemos que el secretario que comparece le da vuelta le revisa le busca no la compartieron con nosotros y tampoco nos llevan respuesta francamente para los ciudadanos y para los diputados me atrevo a decir que ha sido altamente frustrante las comparecencias porque todos los todos los secretarios y ahí es la directora que han estado aquí en las en la reunión de comparecimiento en el congreso han caído en un lugar común de decir ahorita lo checo mañana se los envío se los paso ahorita me lo mandan y al final nos quedamos con más dudas que respuestas yo lo exerto de manera respetuosa a que no sea el caso veo que trae mucho conocimiento de los temas y que lo que preguntamos nos puede ir respondiendo porque esa es la idea de la comparecencia la verdad es que es una falta de respeto que y lo digo por los anteriores de ustedes no lo sé no voy a decir hasta el final sabré cómo termina la comparecencia pero de todos los que han comparecido hasta antes de usted todos pareciera que no sabían de qué se trata comparecer pareciera que no sabían que tienen que traer la información respecto a su dependencia o entidad que son titulares y pareciera que no sabrían cuáles son los temas que la ciudadanía está preguntando y deseosa de saber también como ciudadanos que no participamos en la elaboración del presupuesto económico el año pasado también quisiéramos saber y entonces los temas fundamentales que hemos planteado las dudas principales se permanecen igual se lo mando mañana lo envío lo puede consultar y no nos dieron respuesta lo que se ha tomado es que podamos hacer de esta comparecencia algo distinto créame señor diputado que es el espíritu que nos animó a traer esta información y si por ahora también la falta de capacidad mental algo también pues no damos tiempo nos vamos a un receso no se preocupe muchas gracias este no es esto un examen sin acordeón se les permite traer sus acordeones entonces tienen que tener la información aprovecho para comentar que en el paquete económico que Peña Nieto está proponiendo para el 2017 el mayor impacto viene en en infraestructura carretera con 194 millones menos con respecto hasta este año creo que usted ya tiene ese dato que es importante a ver si apagan por ahí su teléfono mi estimado Osvaldo Balán por favor vayan a jugar allá afuera si no quieren trabajar entrando a materia al tema auditorio del bienestar que como bien ya lo tocaba la diputada Laura Beristain pues claro que es una obra altamente cuestionada por el comportamiento que ha tenido Roberto Borges a lo largo del sexenio lamentablemente hay poco que presumir como entidad y no lo digo captándome eso al contrario lamentable porque al final es quien representa y quien lleva las riendas del estado a ver secretario yo tengo una duda y es un tema que usted tenía una respuesta se ha venido mencionando que el mismo proyecto ejecutivo en el estado de Nayarit costó 166 millones lo cual representa 84 millones menos si nos vamos a que la inversión y que otra lo estaba corroborando en la carpeta que nos hizo el favor de entregar fue de 244 millones y en Nayarit existe un edificio igual que costó 166 millones o sea que aquí hay un incremento de la obra en 84 millones de pesos entonces preguntarle ese tema segundo tema el tema del estadio de béisbol Beto Ávila usted sabe que ahí el gobernador hay un palco cada vez que va a los partidos está en ese palco preguntarle cuánto costó la remodelación de ese palco para que el gobernador pueda seguir la campaña de los tigres y aquí entra la información que nos proporcionaron se habla que respecto al 2015 se contrató una constructora llamada Malibran o Malibran no sé cómo se pronuncie para la ampliación del estadio con una inversión de 39 millones 323 mil pesos y la información que nos llegó a nosotros es que tiene un avance financiero del 99% pero que es una obra inconclusa hasta el día de hoy que nos pida también platicar de esa obra de eso y del no se le olvide por favor el tema del palco del gobernador es un tema de los que nos importa mucho a nosotros del auditorio del bienestar que le preguntábamos y aquí me voy a permitir también hacer una pregunta en la primera ronda que me están enviando a ver dime un segundito yo los he esperado me voy a esperar un segundo igual a mí saber cuál es la deuda a proveedores las tarifas y cuotas del transporte que recaba Sintra si las maneja Sefiplan si las maneja directamente Sintra a cuánto asciende el monto de lo recaudado en el sexenio por tarifas y cuotas del transporte y de cuánto es a cuánto asciende a qué monto es lo que la autoridad superior de la federación les reportó como incumplido de la aplicación de recursos y qué se hizo con este recurso si lo hay o no lo hay aquí tengo que es del fondo FICE fondos de infraestructura social estatal para modernización y ampliación de caminos rurales y que la autoridad superior se las se las se las observó también preguntar ese tema y empiezo con esos temas ingeniero estén amables muchas gracias diputado con respecto al auditorio del bienestar y la comparativa con el auditorio que está en Tepic Nayarit la verdad yo he estado tratando de ubicar la información a detalle cuando se hace una obra como en el caso nuestro yo desconozco si toda la inversión que se está publicando en el caso del auditorio de Nayarit es una información oficial pero este si realmente incluye pues todas las etapas que conlleva lo desconozco como para poder establecer como un punto referencial claro si llama la atención pero bueno nosotros también tenemos nuestros expedientes tenemos nuestros concursos tenemos nuestras nuestros nuestros puntos de vista ¿te diría que con 166 millones no les hubiera alcanzado para hacer el auditorio de Cancún? no por el otro lado las características que tiene Tepic Nayarit inclusive por la misma empresa que construyó el auditorio en Cancún pues son diferentes sobre todo el tema ¿es la misma empresa la que construyó Nayarit la que construyó aquí? sí es la que ganó FDL está también ahí en la lista fue la que ganó el concurso y seguramente basado en la experiencia que ya tenía inclusive yo sé que está construyendo ya otro auditorio en otro en otro lugar pero uno de los temas más importantes en el caso de del auditorio de nosotros de Cancún es el tema pues de los vientos el tema que pues llevó a un a un pues no un rediseño más bien un reforzamiento de las estructuras que las armaduras en la parte superior si bien el tema de la cimentación pues va sobre roca pues el tema del viento es otro tema que pues que amerita un pues un una una inversión adicional y no solamente la parte estructural sino también el tema de pues los cristales los cristales que son cristales pues que están diseñados y aprovecho de decirle porque seguramente alguien le va a decir que hay algunos cristales estrellados en el auditorio si lo están y estamos viendo que hacer valer esa esa garantía no pues son son inversiones importantes y sobre todo previendo pues de que si bien nos ha tratado muy bien la naturaleza últimamente pues sería muy lamentable que al primer huracán o primer Wilma que tengamos que es una inversión tan importante se viera comprometida como quiera que sea pues es un expediente abierto a ustedes a la auditoría superior del estado a todos para que se pueda revisar se pueda checar y bueno pues es lo que yo apuntaría en cuanto yo entiendo varias de las inquietudes pero tampoco me atrevería a decir o sea porque no tengo acceso a toda la información del auditorio ¿Ustedes también hicieron en el hospital general? Por normativa Sintra no construye la parte de salud eso lo hace directamente el área de obras de la Secretaría de Salud ahora bien con respecto a los temas que nos pregunta usted el Beto Ávila yo como le repito nosotros somos un ente ejecutor somos un ente que nos programa la obra todas las autorizaciones presupuestales pues obviamente yo las tengo que someter precisamente antes a a una autorización pues del ente que nos va a garantizar el dinero y dentro de la programación que se hizo si más no me equivoco en el año dos mil primero trece pues se hizo una primera etapa de lo que efectivamente es el palco central nosotros construimos un palco y en un momento dado el señor gobernador así lo decidió y susó bueno pues es un tema donde yo ya no tengo injerencia pero ahí está toda la información no sé si 2003 pero ahí está todo el detalle del año posteriormente pues antes de que se tomara una decisión como la que escuchamos de los tigres que pues aparentemente ya no van a el tema del béisbol eran campeones entonces una de las decisiones que se tomaba era pues poder ir equilibrando posibles gastos y por eso la siguiente etapa que ustedes ven de hacer otros espacios con miras el Beto Ávila cuando se termina se le entrega al municipio y por ahí tienen también ya los acuerdos ¿Qué avance de la obra? Sí, la obra efectivamente sí tenemos una situación la obra debió haber estado lista en el mes de marzo al no concluirse nos fue observada nosotros hemos intervenido a la empresa la empresa Malibran para terminar han pues con el trabajo y con la intervención directa de un servidor están ahorita trabajando para terminar los motivos de la observación pues para poder ¿Qué porcentaje hay entonces de la obra de avanzada? ahorita la obra deberá tener un avance aproximado del 90% el tema más importante para nosotros y que desafortunadamente heredo y lo pongo ahí entre las observaciones es un elevador que también tiene que llevar adjunto están trabajando ahorita en concluir la escalera para subir a los palcos y algunos detalles de los barandales exteriores 90% de la obra pero pero si es correcta la información que yo leí del 99% del avance financiero es correcto tuvimos allá un problema donde se nos salió de control ¿Cuánto se costó el palco del Beto Avila? creo que está ahí registrado no lo tengo aquí ahorita 30, 20 algo así pero te quiero aclarar también que en esa inversión y con base al expediente técnico no solamente se trabajó en un palco se cambiaron butacas se arreglaron baños se remodelaron los pasillos interiores del estadio sobre todo pues en ese año estaba mucho la dinámica de los tigres que estaban llevando una buena entonces no solamente la inversión está circunscrita a lo que es el espacio del palco lo que dice ampliación del estadio olímpico 8 millones no Beto Avila a ver perdón usted tiene razón Beto Avila 29 millones pero la aclaración de las instalaciones y luego ampliación del estadio otros 39 millones pero maneja 29 y luego 39 la primera es el palco y todas las adecuaciones exteriores bancas los pasillos los concretos estampados los baños o sea no recuerdo ahorita cuánto será específicamente del palco pero sí en el expediente se puede separar de checárselo para que antes de terminar la comparecencia lo tuviéramos no sé Ariel si tendrás alguna apreciación de cuánto se habrá llevado de esos 29 sólo el palco el arquitecto Ariel Mesa es el subsecretario de infraestructura buenas tardes diputadas diputados con su permiso el primer contrato que menciona de 29 millones de pesos que contemplaron no únicamente como bien dijo el secretario el palco con su elevador los vestidores de tanto de equipo visitante como equipo local todo lo que es el concreto de pasillos butacas nuevas área de sala de prensa y sala para el bad boy todo eso contempló los 29 millones y alumbrado de la cancha y alumbrado interior contempló el 29 millones de pesos aproximadamente el palco se llevó alrededor del 50% de ese presupuesto 15 millones de pesos no alrededor de 12 millones de pesos el palco del gobernador incluyendo el palco central incluyendo lo que es el elevador bueno me dicen que es poco pero oiga bueno y lo del y lo del transporte muy bien las cuotas gracias gracias adelante este bueno diputado referente a la a la cuestión este su pregunta la dirección de comunicaciones y transportes pues somos una unidad administrativa que únicamente nos encargamos de lo que es la autorización de los refrendos de los emplacamientos de las autorizaciones para cambio de tarjeta de circulación todas aquellas órdenes de emplacamiento van dirigidas a los recaudadores de rentas de la jurisdicción o municipio de que se trate trabajamos de manera coordinada con la dirección general de ingresos de la secretaria de finanzas y planeación por lo tanto la cuestión de la recaudación pues ese dato lo maneja directamente la cefi plan es cuanto preguntaba yo también de deuda proveedores lo manejan ustedes si yo lo puedo yo lo puedo decir llevo un control Emiliano nada más para poder profundizar lo que dice el director de transporte es un derecho verá así se está debe estar en el rumbo de derechos aquí está imagino que ha de reconocer este documento que dice dirección de comunicaciones y transportes del gobierno del estado de Quintana Roo y lo maneja como un donativo de 13 mil pesos a una transportadora como permiso para el transporte de carga particular aquí está señor así que por favor está usted sujeto a una comparecencia y todo lo que diga aquí señor va a ser también implicado en un tema de responsabilidades con fundamento y se lo reitero para que tenga conocimiento usted con fundamento en el artículo 68 de la ley orgánica del poder legislativo del estado usted está ahorita en una comparecencia y de verdad que pena que haya respondido con esa ligereza a un cuestionamiento de un diputado y aquí por supuesto que lo dejo y va a quedar sentado en acta para que en caso que usted haya falseado a la respuesta o le haya dado una mala respuesta al diputado por supuesto que será turnado a su superior jerárquico que está aquí presente y con base en ello también sujeto a la responsabilidad administrativa a la que hubiera el lugar y nada más para ampliar un poquito lo de decía el diputado Emiliano del costo del palco no ayer la comparecencia con el secretario de salud del estado a pregunta expresa si no me equivoco por el diputado Fernando Celaya o Eduardo Martínez no recuerdo le decían si con 30 millones de pesos más hubiera podido terminar las clínicas que hacen falta y los hospitales que hacen falta y dijo que seguramente sí entonces ahí está un pequeño ejemplo ¿no? pongo en la mesa este diputado ah perdón adelante señor secretario no 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 adelante 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 diputado Eduardo Martínez quedaba un pendiente lo de ah perdón adelante perdón a eso me refería sí en el tema de proveedores nosotros ahorita el cierre en el informe que estamos dividiríamos en dos ya habíamos hablado de pasivos pasivos de contratos que había hablado alrededor de 25 millones de pesos que son pasivos obviamente fundamentalmente de obras en proceso y en pasivos fundamentalmente algunos temas de rentas como las subdelegaciones que operan en el norte algunos temas de papelería la deuda proveedores que tiene Sintra es alrededor de 5 millones de pesos es un apartado que también estoy incluyendo en las acciones a 90 días que estamos entregando pues a quien vaya a tomar inclusive aquí tenemos identificados pues a quienes se les debe y los tanto pasivos de obras aquí están los desglosos 24 700 y dedos a proveedores que la suma de 1 500 1 200 aproximadamente los 5 millones que les estoy mencionando decía que el palco el gobernador y un elevador costó 17 millones ¿verdad? 12 12 millones 12 ese elevador digo yo nunca he estado en el palco el gobernador ese elevador es elevador al palco es elevador para personas con discapacidad es al palco al palco es un elevador de acceso al palco ok y no se va a contestar lo que de lo de las tarifas bueno a mí me gustaría primero que nada que me hicieran llegar copia de ese documento la verdad no he tenido oportunidad de verlo pues evidentemente este documento pues no lleva mi firma este de entrada pues no está firmado por el director de comunicaciones y transportes yo si lo quisiera aclarar ante esta honorable soberanía dejar completamente claro y puntual esta situación ante nosotros pues no existe obligatoriedad para la cobra de los permisos o sea no le cobran entonces a los transportistas particulares en algunos casos este se maneja en empresas que se hagan donativos pero esos donativos no son obligatorios son opcionales como una manera de retribuir este al estado o sea que los miles de empresarios de la zona norte y los empresarios chetumaleños a los que multa Sintra no es esos quien sabe quien los está deteniendo y quien sabe quien los está multando señor director no la cuestión del permiso si es obligación y lo marca el artículo 82 de reglamento este especifica que cuando el propietario de una unidad este tenga una relación económica una relación laboral o esté aprovechando las vías estatales de comunicación si es necesario que cuente con este permiso o sea si es obligación el tramitar ante la dirección de comunicación y transporte el tarjetón para permisionar esta actividad del servicio público de transporte que se conoce como carga particular se le tramita a algunos pequeños empresarios como son herreros como son alumineros obviamente se les canaliza que esté en una manera de regularizarlos que estén afiliados a las diversas cámaras para su control pero sin embargo en la cuestión de la obligatoriedad del pago para este permiso no, no existe en la legislación vigente y en algunos casos manejamos que esas empresas hagan un depósito donativo que es opcional ante las recaudadoras de rentas del estado que obviamente les dan un recibo de este pago o sea ese recibo no lo expide la secretaria no, por supuesto ese tipo de recibo para nada nosotros no podemos emitir ningún tipo de recibo en este sentido para eso están las recaudadoras de rentas del estado que mediante el ingreso que se realiza a la CEPIPLAN les debe otorgar un recibo correspondiente ok gracias es cuanto diputado Eduardo gracias señor secretario presidente de esta comisión de comunicaciones y transportes señor secretario sea usted muy bienvenido a este congreso nada más la primera pregunta que tendría es quien firma ese documento finalmente quien me puede contestar quien lo firma aquí está quien dice ahí no pues no tiene nombre es complicado el asunto yo primero igual que el diputado Emiliano reconocer que aquí en la carpetita aparecen muchas cosas muchas cosas muy interesantes mire señor secretario yo lamento que usted lamente que se haga crítica sobre sobre el auditorio del bienestar construido en el municipio de Cancún creo que nadie bajo su sano juicio estaría deseando que ese auditorio se cayera porque sería una desgracia mayúscula este no es como el tema de ayer que le pedíamos al secretario de salud la presidenta de la comisión que si recomendaría tomar agua de la llave y nunca se atrevió a recomendarlo pues si nosotros le recomiendo le pedimos que vaya al auditorio pues va a ir porque finalmente no causaría ningún daño lo tenemos claro pero si yo creo que lo que si tenemos claro es el tema de cómo es posible estoy revisando aquí lo que usted nos presenta y fíjese entre 2011 y 2016 dice construcción de infraestructura turística realizada en 2011 y 2016 y esta infraestructura turística en todo el estado de 2011 a 2016 que viene por municipios viene por este bueno en todo el estado obviamente por municipios estos son millones ¿verdad? sí ok fíjese ustedes que no encuentro una obra que le haya costado o haya invertido el estado más de 244 millones de pesos y solamente es el auditorio del bienestar es decir en el estado líder en materia turística que tanto presume el actual gobernador resulta que su secretaría de infraestructura su gran inversión si estoy confundido pues evidentemente usted aquí lo aclarará su gran inversión su obra cumbre su gran obra pública es el auditorio del bienestar con 244 millones porque todo lo demás que he estado verificando no encuentro ninguna obra de ese nivel de inversión ¿es correcto? en materia turística deportiva entonces aquí dice clara referencia que es en materia turística porque aquí lo dice construcción en infraestructura turística turística ¿es correcto? usted me lo sabe no sé después definiríamos cómo el museo del mestizaje creo que lo tengo ya en infraestructura cultural pero bueno estoy hablando de infraestructura turística yo no agendé yo no puse el auditorio del bienestar en infraestructura turística si lo hubieran puesto en la infraestructura cultural turística y cultural pues bueno podría pero ustedes lo pusieron aquí así lo justifican en el tema turístico adelante señor diputado y luego también nos vamos al rubro construcción en infraestructura para la asistencia social donde ustedes tienen participación obviamente y veo que en total si es correcto es el total ¿no? de todo el total que se invirtió entre 2011 y 2016 es de 99 millones al auditorio del bienestar costó 240 millones y la infraestructura de asistencia social que por ejemplo le digo que sería construcción del centro de rehabilitación integral municipal por ejemplo ¿no? remodelación de las oficinas del sistema DIF centro comunitario y de mediación en el polígono 95 en Cancún la construcción de la casa del adulto mayor centro de internamiento para menores infractores casa de asistencia de menores en conflicto temas eminentemente sociales y si algo si un problema grave tiene Quintana Roo la desintegración social el daño la destrucción del tejido social este gobierno solo invirtió 99 millones de pesos a través de Sintra a través de Sintra pues ustedes de Sintra ya los otros vendrán y defenderán sus puntos pero yo me estoy refiriendo a través de Sintra eso es lo que se invirtió es correcto sí y tenemos otro que es construcción infraestructura de electrificación y alumbrado igual en estos cinco años el total fueron 132 millones todavía no le llega a los 240 entonces y podemos seguir yo lo que creo que el enojo ciudadano que está ahí afuera y que lo refleja en las redes sociales no es porque tenemos que ser peritos en la materia para definir si el auditorio fue bien o mal construido técnicamente a mí no me gusta pero bueno no no es un tema de gustos es si era necesario si era necesario que su secretaría invirtiera 240 millones en eso ya ni digamos del tiempo en que se hizo porque efectivamente que ya dijo creo que atinadamente se vacunó antes del tiempo dijo lo digo con mucho respeto dijo que en el tema de salud usted no construye porque eso le iba a ser una pregunta precisamente que que quien construye salud porque Dios mío ayer veíamos estas clínicas pues parecen casas de promocasa les entra agua por todos lados están deteriorados y ahí dicen que sí porque saben a qué me refiero precisamente la terrible calidad de la construcción en términos generales que hacen las empresas que contrata el gobierno estatal entonces yo quiero dejar muy claro eso ante la sociedad y ante usted es la terrible decisión de darle preferencia a un auditorio que lo establecen aquí como una obra turística que en cuestión de costo beneficio en inversión para las necesidades que tiene el estado me parece que es algo totalmente ajeno al estado de Quintana Roo en este momento y lo vamos a ver con el tiempo aquí está lo mismo se dijo del centro de convenciones de Chetumal exactamente lo mismo se señaló en su momento y años después podemos decir exactamente lo mismo son elefantes blancos son monumentos al ego que solamente sirven para fiestas de 15 años o para bodas de políticos y para eventos de políticos y dónde está el beneficio esa inversión que hizo el estado dónde está y en particular en el auditorio de bienestar que ya sería la pregunta directa que yo le haría cómo se estableció el costo-beneficio de esa obra si usted lo sabe y que nos pudiera explicar cómo está establecido el costo-beneficio de esa obra es cuanto como no diputado don Eduardo Martínez Arcila como había comentado con anterioridad y trataré de abundar un poco más hay obras que están planteadas bajo una visión y esta visión va concatenada con con otros proyectos en el caso de Cancún pues la visión es que la tasa de crecimiento que tiene el turismo sin tratar de pretender ser el experto en este tema son tasas muy altas del orden del 12% como les comentaba las ampliaciones de la terminal 3 y 4 del aeropuerto pues va a conllevar pues muchos más visitantes ¿no? que van a llegar precisamente entonces esa infraestructura pues lo que busca es poder responder que hayan alternativas de oferta diferente pues ya podemos ver que hay sol playa hay ya inclusive los eventos artísticos varias negociaciones de la zona no están teniendo mucho éxito pues en sus mismos hoteles sin embargo muchas ciudades en el mundo tienen a través de espectáculos masivos pues la posibilidad de poder traer pues derrama vía visitantes que vienen específicamente entonces yo diputado pues si muy respetuosamente le diría no ya no me toca a mí como cintra la implementación de esa de esa modelo operativo la visión es hacia allá creo que a la nueva administración pues le cabe la duda independientemente de la revisión de las auditorías que se hagan de si se toma la decisión de decir bueno pues ahí está y no se va a utilizar o o pensar en que es una oportunidad para poder conjuntamente con la iniciativa privada con las organizaciones sociales a través de un ente específico que obviamente pues no es cinta yo no quiero ser grosero ni mucho menos pretendo no no eludir una responsabilidad pero en mi parte en este eslabón pues es ejecutar las obras ejecutarlas bien y tenerlas ya listas para que no se pierdan los recursos pero lo que sí dentro del costo-beneficio donde se planteó se planteó precisamente como con la visión de tener una infraestructura que consolide y que apoye pues a lo que está viniendo ¿no? y no me lo ha preguntado usted pero es un poco también lo que podríamos hablar del museo de aquí del mestizaje y la avenida de héroes ¿no? pues el aeropuerto también de aquí se está consolidando y la idea es que al traer pues más visitantes pues se tengan este tipo de de infraestructuras ¿no? que pues logren estadía logren derrama y logren otro entonces es cuanto señor diputado yo nada más le agradezco su respuesta pero ¿sabe qué? secretario que por eso lo dije antes lo mismo dijeron cuando construyeron el centro de convenciones de aquí más adelante yo creo que si esto pasa y lo otro pasa y entonces si no soy de militando su respuesta entiendo que usted hace su mejor esfuerzo por justificar algo como usted mismo dice pues no hay manera de justificarlo usted porque ya le tocará a otras personas administrarlo pero ese es el tema ese es el tema es decir se construye algo y se va a deteriorar y a ver y mañana ¿quién va a utilizar ese palco? bueno a ver mañana ¿quién va a utilizar ese palco? si mañana no hay béisbol profesional porque algo tan de ir y venir como es un deporte profesional como fue el Atlante cuando se coronó y ahora que está en segunda división y nadie va a verlos jugar y mañana que digan los tigres nos vamos ¿qué va a pasar con ese palco? ¿lo vamos a rentar para que sube y baje la gente en su elevador que creo que todavía no está? ese es el tema ese es el tema yo creo que entiendo que cuando a un secretario o un gobernador como el que se va le dice construyes porque construyes eso pues lo mismo construye un castillo de arena porque le están dando una instrucción pero es ahí donde y se lo digo porque yo tengo referencias de su persona muy buenas por cierto pero hoy viene en calidad de secretario y en esa calidad yo le hago esas preguntas ¿cómo es posible que uno decida edificar ese tipo de construcciones acepte ese tipo de construcciones a esos costos cuando estamos viendo que temas prioritarios no está y que lo peor es que ahí se va a quedar o sea es decir va a pasar el tiempo y que me digan si ya se recuperó la inversión del centro de convenciones de aquí de Chetumal si ya se pudo de Cozumel ¿no? entonces este el tema los empresarios de la zona norte tienen tienen mucho dinero ganan mucho dinero explotando a Quintana Roo y me parece que entrarle a la competencia de que hago mi propio auditorio para que yo traiga aquí a los artistas y todo pues me parece que no es nuestro ramo ese demos la infraestructura básica pues la infraestructura son los caminos las carreteras el agua que la energía eléctrica eso es la infraestructura básica pero construir un auditorio como si fuera una infraestructura básica y que por cierto el día que lo inauguraron veo que pusieron a unos jovencitos o jovencitas a jugar fútbol ahí por lo menos se habían hecho con un buen concierto para que digan miren como este va a haber muchos ¿no? en este auditorio entonces tengo otra pregunta ya que veo que aquí aparte del secretario el señor director de comunicaciones ¿qué? director de comunicaciones y transportes sí, cómo no lo veo muy preparado ¿cuánto tiempo lleva en el cargo director? tres meses ¿quién estaba antes? el contador Javier Cetina gracias nada más que queda sentado en actas que el anterior director de comunicaciones y transporte es el hoy auditor Javier Cetina González gracias tiene la palabra el diputado Carlos Mario gracias diputado presidente buenas tardes secretario bienvenido preguntas sencillas algunos datos que posiblemente tenga que solicitarle a los subsecretarios sabemos que en base de obra pública hay licitaciones directas licitaciones de adjudicación directa y licitación pública la pregunta específica es ¿cuántas empresas locales de quintanarroenses fueron beneficiadas en base a la adjudicación directa? ¿cuántas fueron licitación pública? ¿y qué montos de la inversión total en materia de obra pública asignada por Sintra o construida por Sintra fue ejecutada por parte de estas empresas? lo digo porque algo importante dentro de la zona sur sobre todo en la zona de Chetumal Carrillo José María Morelos y Bacalar es importante la derrama económica y una de las principales fuentes de trabajo viene siendo la construcción dentro del área de gobierno esa sería una de las primeras preguntas la segunda siendo un estado turístico obviamente más que una pregunta es una observación una solicitud tomar en cuenta los accesos a las zonas arqueológicas de Cojulich y de Oxtancá porque están en serios serias condiciones deplorables y si somos un municipio y un estado turístico vale la pena invertirla a estos para poder generar mayor movimiento de turistas en la zona ¿cuántas obras actualmente se encuentran con observaciones por la federación? y la última sería en el tema de concesiones ¿qué tipo de concesiones otorga Sintra y cuántas concesiones por año se han entregado de cada una de ellas? esas serían las preguntas muchas gracias muchas gracias adelante secretario bueno aquí traigo un documento que con el permiso de dejaría donde tenemos la secretaria de infraestructura dentro de sus facultades normativas lleva a lo que se denomina el padrón de contratistas del gobierno del estado es un requisito pertenecer al padrón cuando los concursos son de carácter de inversión estatal sin embargo cuando son concursos donde el recurso es federal y transferido al estado no hay ese requisito por eso pues también hicimos otra tabla aquí de lo de las empresas contratadas no tiene ese detalle porque no esperaba la especificación de cuáles son por licitación general o por invitación restringida o por asignación directa por supuesto también lo tengo yo podría decir que pues bueno en 2011 el porcentaje que teníamos entre empresas con domicilio en el estado versus empresas con domicilio en otro estado tampoco tengo el detalle si son de Chetumal de Cancún y todo pero en 2011 estábamos casi 50 y 50 en 2012 55 por ciento del estado y 44.72 de otros estados en 2013 pues ya 78.92 domiciliadas en el estado y 21 por ciento de otros estados esta tendencia pues se mantuvo hasta la fecha por supuesto pues está sujeta a que y de antemano se lo digo una empresa de fuera puede venir y poner su domicilio en el estado esa situación pues si se puede dar pero de alguna manera aquí estamos tratando de medir esa situación muchas de esas empresas aunque no es un requisito indispensable se propicia que pertenezcan a la Cámara Mexicana de la industria de la construcción delegación Quintana Roo yo diría que el 99 por ciento están están registradas y una tendencia similar se dio en lo que ya son los las empresas contratadas entonces yo con el permiso de esta honorable legislatura le hago llegar estos documentos donde pues de alguna manera estamos tratando de precisar y establecer y ese punto pues si fue un punto que pues en lo personal a mí siempre me ha me ha este me ha preocupado ¿no? este porque pues si hablábamos de esas cantidades de inversión pública sabemos que después del turismo pues la industria de la construcción digo no tengo cifras de inversión privada la Cámara Mexicana de la industria de la construcción maneja de que hay una relación aproximadamente tres a uno entre la inversión pública y la inversión privada entonces si estamos hablando ahí de una inversión del carácter de aproximadamente pues 29 mil millones en el de pública pues sobre todo tomando en cuenta hoteles exactamente entonces pues habla ahí de de la fuerte dinámica y competencia que se da en este en este sector pero pues este eso apuntaría con respecto a los datos y diputado Celaya si me permite le haría llegar la información claro si alguien más la quiere está aquí sujeta ¿no? con respecto nada más ahí este tantito secretario este diputado con esta información das por cumplido tu tu petición se ampliaría en su momento como bien comentó el secretario con los tipos de modalidades de de concurso efectivamente aquí al arquitecto Canul por favor le pediría que me apoye yo sé que no traes ese dato ahorita una sincera disculpa pero si se puede generar esa información adelante secretario gracias diputado el segundo tema que me planteaban era el acceso a las zonas arqueológicas efectivamente si estamos hablando de una estrategia de desarrollo sobre todo para las zonas rurales la zona sur los accesos a las zonas arqueológicas juegan un papel importante para este año una dispensa no he terminado de cerrar este tema con el director del centro de la ST en lo que es el programa de conservación de carreteras pues ellos destinan cantidades variables pero han estado girando entre su programa de empleo temporal y lo que es su inversión rutinaria inversiones que giran alrededor de 220 millones de pesos y dentro de lo que es la construcción ellos y Sintra dividiríamos a nivel tipo de inversión lo que se denomina carreteras federales que ellos denominan inversión en ampliación y modernización como por ejemplo lo que se está haciendo en la vía corta y lo que es conservación de carreteras federales que es lo que vemos cuando estamos yendo a Cancún que se están haciendo riegos tienen también allá un rubro de estudios y proyectos y lo mismo ocurre ellos le llaman carreteras alimentadoras pero es básicamente el rubro estatal ellos tienen un cajón fundamentalmente destinado a lo que es modernización es decir prácticamente se está haciendo de nueva cuenta la carretera han estado destinando por año como 80 millones de pesos tuvimos pues en dos años consecutivos la buena fortuna de que nos hicieran esas transferencias por la SCT para que el estado Yucatán ya lo venía haciendo desafortunadamente con los problemas que hubieron ahorita de los recortes pues ya este año ya no ya no tuvimos esa oportunidad pero este se han estado destinando por ejemplo un ejemplo es la carretera Ocum la unión la carretera limítrofe que la vienen trabajando por tramos el tramo que va por ejemplo del ideal a Chiquilá que también se está consolidando y ahí ellos destinan cantidades que han variado de año a año de aproximadamente entre 100 y han habido años que han llegado inclusive hasta 200 millones de pesos en conservación de caminos estatales es una cantidad valiosísima para el mantenimiento que hay que afortunadamente y gracias a la buena relación que hay con el director del centro SST pues siempre previamente nos reunimos y de alguna manera fijamos pues las prioridades ese estudio de ahí se motivó para poder ir estableciendo tipo de prioridades de inversión y el otro tema ellos destinan como 20 millones de pesos a lo que es el famoso programa de empleo temporal entonces dentro de hechas estas consideraciones si ustedes quieren un poco semánticas teóricas en el rubro de modernización y ampliación de carreteras estatales para este año tenían contemplado la modernización del acceso a Cantú y el Quim diputado Carlos Mario no me atrevería a afirmar que se va a hacer porque han tenido también ellos ajustes presupuestales esta obra se había programado desde desde el año anterior y había tenido una serie de circunstancias ligadas a los famosos derechos de vía y una serie de cuestiones que tuvieron que cubrir desde el año pasado pero le puedo garantizar que al menos lo que ha sido durante el tiempo que estuvimos los accesos a Sivanche a Conjunrich son temas que se han estado planteando y el otro tema que insistentemente pues de alguna manera se ha planteado es el famoso acceso a la nueva zona arqueológica de Xcabal que es un poco más larga un poco más de mayor longitud pero pues bueno son puntos importantes reconocer pues que no se ha logrado hasta el momento es un tema que hay que seguir insistiendo y bueno toda la gestión que hay con SCT y además los expedientes pues se tienen el otro tema son las observaciones puedo pasar a contestar el tema de las observaciones de auditoría obviamente un ente que ejecuta obra pública pues es un ente altamente auditado nosotros en el periodo llevamos aproximadamente de 2011 a 2016 de un orden de 50 auditorías entre auditorías de la Secretaría de la Función Pública Federal de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de la Gestión Pública Estatal y este o sea la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado Secretaría de la Función Pública Federal y la Secretaría de la Gestión Pública o sea da un promedio como de 10 auditorías claro que ocurre cuando vienen a auditarnos a veces agarran porque pueden ver que hay como 12, 13 fondos 15 fondos agarran paquetes de fondos se vengo a auditar a 93 FICE FAFE y estas pues nos dan lugar a una serie de observaciones con la Auditoría Superior de la Federación tenemos observaciones que afortunadamente estamos cerrando prácticamente en ceros o sea no nos está dando ahorita derecho a que tengamos que devolver dinero y en el caso también de la Auditoría Superior de la Federación si hay algunas observaciones de carácter correctivo que nos están pidiendo hacer algunas observaciones sobre todo de mejorar los procesos como se ejecuta la obra sobre todo acciones de planeación y bueno pues esto es un tema donde puntualmente pues todas estas observaciones también en mi entrega hay un apartado específico para observaciones de auditoría el tema más importante que tenemos pues yo diría es las observaciones de la Secretaría de la Función Pública están todavía en el proceso de solventación son observaciones que pues cuando ellos llegan pues la verdad a veces no hay compatibilidad entre lo que miden y lo que está o estamos en proceso todavía no están en la categoría de observaciones están en la categoría de pliegos y prácticamente todo ahorita lo hemos respondido desafortunadamente nos vamos y pues no voy a poder esperar la respuesta y sé que es un tema que pues a nosotros como responsables pues vamos a tener que estar pendientes de ese tema pero sí lo importante es que muchos de estos temas pues son cuestiones que independientemente de la responsabilidad que pueda tener un funcionario pues son temas que nos pegan como Estado porque pues si algo está hecho y no hay esa situación que se está especificando pues bueno sería muy lamentable pues por falta de atención y seguimiento pues perder ese caso ¿no? es un tema que yo pues en primera instancia con mi enlace que ha sido el ingeniero Jorge Portilla lo comenté y me dijo Fernando bueno pues claro que sí es un seguimiento y todo pero bueno obviamente ya va a ser un tema que en su momento quien se defina que es el próximo secretario tengan por seguro que es uno de los temas que con más hincapié hay un área específica dentro de la cintra dedicada a este tema dentro de lo que es el proceso de gestión de proyectos señor diputado tan importante es la planeación y programación como la ejecución y el tercer paso que nosotros le llamamos el cierre ¿no? entonces todas estas son acciones inherentes al cierre y este y bueno es lo que yo podría ahorita generar afortunadamente todavía no tenemos cuestiones de observaciones de función pública de carácter que tengamos que ya falladas y devolver pero sí hay cuestiones que si no atendemos se podrían convertir en esta carácter generalmente el plazo que nos dan pues hemos podido atender todas estas observaciones porque no hay dolo no hay no hay no hay una situación de carácter de desviación o este o mala voluntad y bueno pues es siempre es uno de los uno de los temas que cualquier persona que está en estos trabajos verá pues son los grandes riesgos que tenemos como ejecutores ¿no? el detalle pues se lo puedo también hacer llegar es el anexo no sé 47 y si usted quiere una copia pues ahí ya están con mayor precisión y seguramente pues en su momento pues también la auditoría superior del estado será un tema que o más que la auditoría superior perdón la nueva secretaria del nuevo secretario de la gestión pues bueno también nos revisará a nosotros como entes ejecutores ¿no? Nada más antes de pasar el tema de concesiones ¿cuántas obras le están dejando en la transición a la nueva administración que va a entrar que están en ejecución actualmente? De este año de 2016 son aproximadamente 16 obras van en tiempo y tenemos del año pasado fundamentalmente cuatro obras que son la unidad deportiva Chactemal el cierre del museo del mestizaje que nosotros lo vamos a dejar al 95% el tema que tenemos del Beto Ávila del cierre de los palcos nuevos que se hicieron el primer contrato el segundo contrato y el tema pues muy importante de Bahía Ciega ¿no? que al fin y al cabo se va a tener que definir si Esas obras perdón no están relacionadas ¿verdad? Con esa categoría no tiene reflejado el avance físico pero obviamente pues es un tema ¿no? Podría pasar por supuesto con todo gusto Nada más si me permite señor presidente si están esas obras aquí ¿no? Si están allá Pregunta que dice Chactemal vi el rubro ahí Es correcto Aparece lo que está diciendo el secretario es que esas obras no están concluidas al 100% Es correcto que aparecen aquí como ya una inversión que se puede interpretar como que ya está hecha la realidad de que no Bueno disculpe diputado no fue la intención generar esa confusión Tenemos algún bueno que intervengan cuando me toque la pregunta perdón Adelante diputado José Esquivel Perdón faltaba un tema de concesiones Solo faltaba el tema de concesiones Gracias diputado Fernando Con mucho gusto le contesto al diputado Carlos Mario Villanueva Las concesiones que faculta al ejecutivo para el otorgamiento de tales es la modalidad de taxi ruletero que es aquel que no tiene ruta horario itinerario fijo de taxi colectivo que tiene su punto de inicio punto de destino y un derrotero va haciendo ascenso y ascenso de pasajeros la modalidad de sitio específico que obliga especialmente al concesionario establecerla en el lugar establecido especialmente esas van las comunidades rurales o comunidades del municipio de Otompe Blanco o en el estado el servicio concesiones en la modalidad de servicio público especializado es aquellas que se destinan especialmente para cuestiones de turismo son servicios precontratados con fines turísticos educativos arquitectónicos escolar etc en unidades son vagonetas de más de 10 pasajeros también las concesiones que se contemplan pues son el arrendamiento de vehículos sin chofer es decir las rentadoras ese es otro tipo de modalidad que contempla las concesiones por el lado de pasajeros por el lado de las concesiones de transporte de carga se establecen en la modalidad de carga regular que son unidades tipo estacas redilas o pick up de hasta 3 toneladas también la modalidad de carga para la construcción que estamos hablando de unidades tipo volquete hasta 14 toneladas y la modalidad de carga especializada que estamos hablando de vehículos tipo pipa tipo grúa tipo plataforma plana góndala loboi etc entonces esas son las concesiones que está facultado el ejecutivo y que nosotros como dirección de comunicaciones y transportes nos encargamos de regular ese tipo de concesiones exceptuando como marca la misma ley de tránsito y transporte el transporte urbano de pasajeros que le compete al ayuntamiento de sus respectivas jurisdicciones concesionarlo con concesiones municipales el dato de cuántas concesiones se han otorgado tenemos en el caso de concesiones de taxi ruletero se otorgaron pues en la actual administración prácticamente seis años dos mil ochocientas sesenta y un concesiones estas dos mil ochocientas sesenta y un concesiones se distribuye entre los 17 sindicatos de taxistas del frente único de trabajadores al volante tendremos un promedio prácticamente cuatrocientas setenta y seis concesiones por año distribuida en los 17 sindicatos de taxistas en la modalidad de taxi ruletero en colectivo obviamente se dieron aproximadamente salvo que le dé el dato exacto ya se lo haga llegar con mucho gusto un promedio de setecientas concesiones es decir ciento quince por año el servicio público especializado pues este es una modalidad que pues únicamente es demandada y que se ha dado en lo que es este en el municipio de solidaridad y tulum una aproximada de ciento ochenta concesiones es decir promedio treinta por año en las concesiones foráneas se dieron aproximadamente unas doscientas concesiones promedio pues unas treinta y tres por año en el caso de arrendadoras de las arrendadoras de vehículos sin chofer se dieron aproximadamente ciento veinte concesiones promedio unas veinte por año y en la modalidad de carga todos nuestros sindicatos afiliados a la CTM CENOP CROM CTC o CNC se dieron aproximadamente unas trescientas cincuenta a cuatrocientas concesiones en la actual administración pues en esta modalidad no se otorgaron muchas concesiones debido que pues en este caso si hay una sobreoferta del servicio de concesiones y muy poca demanda para la explotación de las concesiones de carga es cuanto diputado La propuesta de esas concesiones es directa del ejecutivo La propuesta de esas concesiones es de a través de los sindicatos de taxistas ellos presentan su solicitud a la autoridad nosotros de manera consensada entre la directiva entre una comisión de socios operadores y socios ayudantes y la autoridad pues determina cuántas cuántas concesiones son las que se van a otorgar y también algunas presentadas por el ejecutivo de acuerdo a su facultad discrecional ¿Qué porcentaje le vendía correspondiendo al ejecutivo? Pues aproximadamente en el caso de ruletero de un 20-25% ¿Es cuánto diputado? Adelante diputado Esquivel y una disculpa por no haberte dado el uso de la voz hace rato Gracias diputado si vi que me ignoraste me di cuenta llevamos la tercera vuelta yo no he empezado con la primera ¿Verdad? No pues gracias muy amables por permitirme la palabra realmente coincidiendo con algunos comentarios del diputado Emiliano Ramos y aparte pues conozco al ingeniero Escamilla desde hace muchos años y como también dice Arcila que ha tenido buenas referencias de él pues yo también coincido de esa manera porque si lo conozco y me da pena que tengamos que estar en esta situación en donde el resultado de un gobierno estatal ha generado un gran descontento en los quintanarruenses en donde ha habido muchos excesos y en donde ha habido evidentemente un maltrato a la gente falta de acercamiento sensibilidad y muchas cosas más pues cuando digo que me da pena es porque a veces tenemos que en estas comparecencias casi casi tener que evidenciar que las cosas están mal con las preguntas que hacemos y mi intención ingeniero no va a ser ni será tratar de que usted cometa algún error en alguna respuesta pero pues bueno evidentemente lo del elevador del estadio de béisbol pues son muchos millones tomando en cuenta que hay obras del tema del salud que no están terminadas o la carretera de Tavi de Carrillo Puerto que lleva cuatro años cuatro veces bueno o tres facturadas y no están culminadas o la de San Francisco Aqué o la de San Felipe Berriosábal por poner algún ejemplo ver obras como la desviación que se hace en Carrillo Puerto que creo que no es de Sintra es de la SCT pero como se permita hacer una obra en un municipio de una desviación casi casi para matar económicamente a una comunidad a uno de los once municipios más pobres y con la desviación pues terminará de ser terminará de pasar de ser pobre a más pobre porque se vive mucho del paso de la gente por Carrillo Puerto y bueno después de reconocerle que lo conozco y que su trabajo en su trabajo es un profesional da pena tener que hacer preguntas así complicadas a alguien como usted pero bueno sí saber qué pasó con estas carreteras que no se terminaron de construir en Carrillo Puerto en estos dos tramos y en el tema de esta obra de ST porque el gobierno del estado no metió mano para evitar que se haga una derrama económica tan grande que es volvemos a lo mismo una comunidad pobre y es totalmente innecesaria y pudiera ser mil preguntas más o muchas preguntas más pero no, no es la idea es nada más para no dejar de no para no dejar de participar en esta comparecencia secretario y para que los carrioportenses tengan una idea clara de esas tres sobritas en concreto muchas gracias diputado José Esquivel yo sé que las circunstancias de la vida muchas veces no lleva a cuestiones nada personal y la realidad de las cosas son cuestiones profesionales y cuestiones donde cada quien tiene que desempeñar la responsabilidad que le corresponde y de esa manera pues agradezco sus comentarios y de ninguna manera pongo en tela de juicio la pertinencia de estas preguntas ¿no? De las obras que está apuntando ahí que se manifiestan como obras inconclusas no recuerdo que estén incluidas en la lista aquí de obras que traigo aquí asentadas si están o sea aquí en la libreta no no están lo que ocurre que hubieron algunas otras obras no sé si inclusive a nosotros nos tocó trabajar en el tema del acceso Xpichil que no sé si recuerda que fue un tema tremendamente problemático y creo que el problema de Tavi y las calles de Santa Rosa están adelantitos cayeron en la misma circunstancia hace un buen tiempo creo que fue en el 2012 con el inicio ni siquiera de este periodo municipal hubieron empresas privadas que llegaron a abusar de la buena fe de las autoridades municipales y se lo comento porque en esa ocasión con una persona que aprecio mucho que es el profesor Sebastián Ucllam me invitó a hacer un recorrido de varias de las obras donde pues estas empresas llegaron y ofrecieron que traían recursos de la ONU y que ellos lo único que requerían era una carta de solicitud del municipio y palabras más palabras menos ellos lo que hacían generaban una masa crítica de proyectos a nivel nacional donde entraron en juego dos o tres proyectos no atrevería a precisar si San Felipe Belriozabal está en ese caso pero si me acuerdo muy bien los tramos de Santa Rosa y Spichil porque la situación se puso muy complicada y este el chiste es que manejaron mal el proceso el problema es que muchas de esas empresas lo de siempre cuando van a hacer una obra lo más barato que tienen la maquinaria es romper los caminos los abren y a la espera que cuando llegue el recurso entonces ya entran a las etapas más costosas como son hacer nosotros llamamos base a poner ya la grava sobre el camino y encima lo que ya es la superficie de rodamiento que es la carpeta que eso pues tiene unos costos proporcionalmente del 70% entonces ellos llegan con sus máquinas yo el profesor Sebastián Ucllán en aquella ocasión me manifestó mucho su preocupación que ya habían roto las calles ingeniero ayúdenos a canalizar recursos pudimos atender lo del acceso Spichil con el apoyo de las mezclas con CDI estas obras creo que son estas a las que se está refiriendo usted mi estimado diputado José Esquivel no fueron obras que nosotros manejamos en su momento el presidente municipal Carvallo también nos hizo ver no es una justificación parte de nuestra responsabilidad quizá haya no haber podido atenderlas para asignarles una asignación presupuestal créanme que no fue por falta de ganas inclusive en Tavi se tuvieron que hacer llegó un momento que estoy seguro que en Tavi me habló Carvallo el presidente me dijo Fernando deben tener hasta una carta nuestra de compromiso para programar la obra son necesidades que bueno podrán estar muy sujetas a los comentarios del diputado Arcila pero no no pudimos asignarles las las asignaciones presupuestales que pues con toda justificación o razón y habría que pues realinear inversiones para en su momento pues ya a través de la responsabilidad que les va a tocar a ustedes lo que sí quiero dejar sentado que no fueron obras o sea lo triste era que los caminos no estaban mal estaban con su carpetita y se vino con la idea de que iban a meter una carpeta de cinco centímetros modernizarla eso fue lo verdaderamente lamentable y es lo que la comunidad en su momento reclamó dijo pues no para qué nos rompieron el camino de acceso les repito Ixpichil pudimos resolverlo en colaboración con el municipio y con la CDI y bueno pues este pues sí es un gran pendiente diputado y recibo pues el señalamiento no yo sé que pues no es fácil de aceptar yo lo que comentaría con respecto y con respecto al libramiento de Felipe Carrillo Puerto déjenme decirle que yo tampoco estoy de acuerdo fue una situación que déjenme platicarles cómo está la situación es una cuestión que inclusive se ha manifestado a la SCT cuando originalmente se planteó la necesidad de un libramiento pues hubieron también muchas voces en Carrillo Puerto quiero decirle que no me toca a mí esa etapa esa etapa fue inclusive previa al actual gobierno pero bueno se toma la decisión nunca se maneja bajo el concepto de que iba a ser un libramiento privado se toma la decisión por SCT a nivel general de establecer una serie de no solamente en el caso del libramiento de Carrillo Puerto fueron un paquete de obras en toda la República Mexicana que se le entrega a Banobras para que financien y concluyan esas obras Banobras a su vez que a distintos fideicomisos hay un fideicomiso específico para el libramiento de Carrillo Puerto por eso cuando la obra no se concluía y empezaron los problemas con los que se estaban construyendo los puentes y que no había manera de la SCT decía bueno es que ya no está en mi lado al final pues si estuvo en su lado porque pues ellos fueron los que le dieron en concesión a Banobras quien a su vez generó los fideicomisos y vinieron pues las gentes de carreteras federales de la SCT con la gente de Banobras que había generado el fideicomiso y el primer acuerdo pues fue resolver el problema de los derechos de vías porque cuando se hizo el libramiento parte del acuerdo era hacer los puentes son cuatro puentes los dos puentes que están sobre la carretera federal el que pasa sobre la carretera que va a Morelos y el que va a Valladolid se hicieron las dos primeras y las casetas todavía está por venir los otros dos yo mi tesis es que no va a aguantar el costo la recuperación esta esta autopista son 21 pesos que se pasan no lo va a ocupar y bueno nuestra puntualización es muy clara de que no debe de ser o a lo mejor esta honorable legislatura pudiera también fijar una posición ante la federación donde dijera pues oye no generes una situación de una autopista un libramiento concesionado no es justificación ni tampoco es motivo de alegría pero yo creo que el futuro de esta obra es que va a dejar de ser concesionada y va a tener que empezar a ser libre el día que pues no sea negocio efectivamente diputado eso es lo que no quisiera yo tampoco que estos comentarios se tomaran como una afrenta hacia vanobras o hacia cualquier organización pero yo creo que es de sentido común lo que está pasando lo que si es un hecho que el problema que había con los ejidatarios que se consideraban agredidos por sus derechos de vía algunos que por las compras de los materiales pues eso con la intervención oportuna del delegado de gobernación el licenciado Leopoldo Proal entró también el licenciado Francisco Elizondo yo participé en una reunión también ahí con no ya no entré a los ejidatarios me tocó ya sobre todo para concertar que vinieran quienes tenían que venir a nivel nacional porque el problema era que nadie podía tomar decisión o sea los que estaban aquí de vanobras eran ejecutores de obra pero no podían tomar decisiones de carácter de pagos de derechos de vía o de tipo o de fondo se logró eso y bueno pues ahorita ya está operando hay que creo que es muy oportuna su pregunta diputado yo sé que usted le va a dar un seguimiento puntual porque también hay usted lo sabe mejor que yo gentes que opinan que pues es mejor que la gente con esa cuota pues va a seguir pasando por por carrillo yo en lo personal siempre lo hago porque aparte de la escala técnica pues siempre estar allá en el Oxxo y cualquier cosa y los panuchitos y los tamalitos siempre son ahí muy bien recibidos y si vienen cansados luego les digo dónde dormir bueno pues es cierto sí pero bueno claro lo ideal sería que cobren mucho para que la gente siga pasando por carrillo pero lo ideal es que los puentes jamás se hubieran invertido se hubieran hecho es una inversión muy grande claro recursos tirados en una obra que se pudo haber aprovechado en otras cosas de hecho hay un tema que también estamos viendo cómo se resuelve porque pues se hicieron la estación de bomberos y la y mal ubicadas no no estaban bien ubicadas lo que pasa es que después se hizo el puente y les quedó casi encima sí ya observé y de hecho no les dejaron ni siquiera un espacio para entrar ni a salir en lo que va a ser el edificio de seguridad pública hay una solución ya técnica que ya está planteado para que puedan tener la movilidad que se requiere y obviamente hay que darle seguimiento para que tengan esa movilidad inmediata sobre todo porque son patrullas y cuestiones de carros de bomberos etcétera aquí seguimos del contrato número CEEOP 063 guión 15 de la obra denominada aeródromo de playa del carmen segunda etapa en la que se han pagado más de 43 millones de pesos dicha obra se debió de haber terminado el 29 de julio del presente año dígame por favor si dicha obra ya se concluyó o en qué estado se encuentra aparte le pido por favor que nos haga llegar el expediente de los conceptos ejecutados impresiones fotográficas de la obra y de la misma obra del aeródromo en playa del carmen cuánto se invirtió en la primera etapa durante la actual administración por favor muchas gracias diputado y con su permiso yo creo que uno de los proyectos importantes a valorar por la nueva administración por su por su visión en el sentido de poseer una posible generadora de ingresos para el gobierno del estado sobre todo ahorita que pues es un tema urgente en la parte ya sea lo que ahorre o lo que genere ingreso creo que tiene que ser visto con pues con atención ¿no? la reubicación del aeródromo que está dentro de playa del carmen pues era una necesidad inmediata y este terreno está ubicado es un terreno propiedad del gobierno del estado a 13 kilómetros bajando de playa del carmen hay una desviación digo no se vale comerciales se sacan el hard rock la guitarra ahí está la desviación es una desviación de 9 kilómetros y ya llegas al terreno del estado del IPAE y un kilómetro para llegar ya al punto exacto el proyecto ejecutivo completo de lo que es el nuevo aeródromo es un proyecto que generó el IPAE el Instituto del Patrimonio y la evaluación de este aeródromo es de 220 millones de pesos en operación nocturna y diurna en la presente administración lo que se hizo en primera instancia es el acceso a nivel de base a nivel de grava esta es una terracería blanca suficiente para la operación con un costo de 20 millones de pesos lo hicimos en dos etapas y se han invertido en el aeródromo 110 millones de pesos hay una primera etapa registrada ahí en la carpeta de 70 millones de pesos y una segunda etapa de 40 millones de pesos hay dos pendientes el deseo de la actual administración era entregarlo operando bajo modalidad diurna es decir nada más de día pero dentro de lo que son las distintas normatividades que plantea aeronáutica civil que es el que te da en última instancia los permisos para poder operar este aeródromo hay todavía algunos pendientes tener la base la parte del estacionamiento para las naves o sea la pista ya está concluida los dos contratos ya están al 100% o sea los alcances ya están cubiertos pero para poder operar en modalidad diurna todavía se requieren algunas adecuaciones más evaluadas bueno la idea era trabajar en un presupuesto aproximado de 4 millones y medio que son la pintura otras medidas de seguridad que está pidiendo la dirección general de aeronáutica civil pero sobre la marcha uno de los temas también muy importantes pues ya ven que de hecho ahorita la pista la tenemos pues con bloqueada con piedras porque siempre desde que se inició esta obra se le manifestó a la Secretaría de la Defensa Nacional pues de que se iba a hacer inclusive se le asignó un terreno para la la base de la operación parte de de los compromisos es construir esta base militar para que ellos permanentemente nos apoyen en la vigilancia y estas acciones de la base pues nos llevaron a una nueva situación en la cual pues como es una base de 24 horas del día pues se va a requerir energía eléctrica originalmente el proyecto contemplaba operar con una con una planta de energía pues nada más durante los periodos en que se usara accesar la energía eléctrica y terminar también la base militar es un presupuesto estimado de 10 millones de pesos que sumados a los 4 y medio ya son 14 y medio y póngale 15 por si no sé hubiera alguna otra situación porque Aeronáutica Civil viene y está haciendo sus apreciaciones es una obra que creo que tiene que ser perfectamente revisada por ustedes sobre todo porque yo sí le apunto a mi sucesor que debe de ser de continuidad porque la extensión de los terrenos pues hay mucha gente o sea nosotros tenemos en cuenta como constructores el proyecto lo desarrolla VIP perdón el IPAE y y a quien le estamos entregando ahorita las dos etapas es a la empresa estatal VIPSA esa que es la que administra pues todos los aeródromos ¿no? entonces dentro de ya las políticas ¿con esta empresa este aeródromo ya se ocupa o no se ocupa? no, no se está ocupando no está funcionando no, no está funcionando ¿con usted no va a funcionar? no, con nosotros no lo vamos a entregar operando no, no va a entregar operando entonces sin embargo lo que sí hay y yo lo que haría destacar es la importancia que tiene como posible generador de ingresos para el Estado porque para eso faltan 14 millones de pesos y ya funciona en modalidad diurna todo el proyecto ya en operación con noche es 220 millones de pesos de los cuales ya están invertidos 110 más 15 más 125 y la diferencia ¿por qué? porque ya en modalidad nocturna pues no solamente son las luces hay que poner una torre de control hay que poner otra serie de requisitos que establece durante el día diurno es de día a eso me refiero ok, perfecto pero el tema interesante aquí del modelo de negocio que viene manejando BIPSA es la operación de rentas hay un mercado muy grande de naves menores que pues que llegan a toda la Riviera Maya llegan en su avión particular y no solamente hoy el aeropuerto de Cancún pues está bastante saturado y entonces lo que hacen es poder llegar a esta alternativa que es el aeródromo de Puerto Aventuras y tener ahí sus sin embargo no va a ser de uso por lo pronto quiero pasar rápido a dos preguntitas más es otra obra inconclusa de este gobierno actual como le dijo mi compañero Eduardo Arcila no es personal es de tema a partir de la dirección que usted encabeza ahora que en agosto del 2015 tuvo la fractura la carretera de solidaridad que medidas se han implementado para evitar a futuro este tipo de hundimientos si sabemos que nosotros aquí tenemos el tema de los cenotes que ahora se convierten como en sumideros pero bueno hablando del tema carreteras que que tipo de de medidas se han implementado siempre los proyectos de carreteros pues tienen un nivel de lo que lo que se pretende encontrar siempre pues es el mayor nivel de confianza de que no ocurran situaciones como estas al ser una carretera federal es obviamente injerencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero cuando pues ocurrió este problema pues estaban barados ahí el tránsito diario promedio anual son casi 30 mil vehículos entonces el problema fue verdaderamente serio estaba en México y pues me pidió el gobernador ponerme al frente cuando se dio esa situación para buena fortuna de nosotros la SCT tenía una una reunión nacional y el director general de conservación de carreteras el director general de servicios técnicos estaban en Cancún entonces en ese momento el señor secretario Gerardo Ruiz Esparza les dio la instrucción son buenos amigos personas con las que pues hay trabajo en común y por eso vio usted que independientemente de que pues un tiempo muy rápido tres días a lo sumo ya se había menos ya en 48 se restableció si lo primero que nos como ingenieros siempre nos nos estén atañes a ver qué fue lo que pasó si yo estaba ese día con Mauricio Góngora él agarró su moto y se fue rápido y si se solucionó rápido el tema del agujero en la carretera fue buenísimo que no pasara nada porque en ese momento justo ahí no pasaba nadie y los que pasaban primero fue la policía federal y tomó muy de mañana muy tempranito entonces yo a lo que voy es que si estamos construye y construye y construye en un estado pues hoy sí nos toca al nuevo gobierno priorizar en temas realmente relevantes y no en temas irrelevantes como lamentablemente lo invitaron a participar para usted hay mucha obra inconclusa o sea usted es más o menos el quinto servidor que le agradezco que venga a darnos detalle y diagnóstico pero hay mucha obra de primeras segundas terceras piedras y de mitad de obra que no se van a concluir estamos también estoy leyendo en la página 37 el tema de los centros de mando para bomberos se hicieron en Bacalar Cozumelis La Mujeres Benito Juárez José María Morelos Lázaro Cárdenas Otompe Blanco Tulum Felipe Carrillo Puerto pero no veo de solidaridad y en solidaridad Mauricio Góngora agarró medio parque de Villas del Sol para hacer una estación de bomberos fue una obra de Sintra fue una obra del municipio ¿por qué el gobernador fue a inaugurarla? Desconozco la razón es por la cual pero a nosotros no se nos asignó la construcción de la estación de bomberos de solidaridad las nueve estaciones bueno el compromiso era construir la infraestructura por parte del estado y se les entregó además un carro de bomberos y el equipamiento de la estación corre por parte del municipio y prácticamente pues bueno son estaciones que están operando las tienen bajo su responsabilidad los municipios pero no diputada la estación de bomberos de solidaridad no le fue asignada para su construcción a la Secretaría de Infraestructura y Transporte si el tema aquí es que ya para terminar el gobernador actual se adjudicó muchísimas obras que no eran de su competencia que no concluye que no le dan prioridad a la ciudadanía que no le dan prioridad al estado y bueno hoy tenemos que tomar nota de las cosas que no han funcionado en Quintana Roo para ponernos a trabajar en lo urgente prioritario y necesario para salvaguardar a la ciudadanía del estado tanto en la zona norte sur este o oeste yo le agradezco voy a la PGR porque hay muchos temas que están en el tintero gracias diputado Zelaya gracias ingeniero es muy bueno los diálogos posiblemente tengamos otro más cintra es un tema muy muy este amplio y muy importante para todos y le agradezco su valentía también no no para servirles y al contrario el trato de ustedes es muy diferente muchas gracias la diputada Gabriela Angulo adelante buenas tardes tengo dos preguntas la primera es la disposición de recursos consolida la competitividad de la operación y servicios portuarios y financia acciones orientadas a la creación de infraestructura y seguridad de los puertos para atender con calidad al turismo en cinco años de gobierno realizamos acciones de construcción modernización y mantenimiento de obras portuarias por una inversión de 120 millones 681 mil pesos en 2016 con los programas que desarrolló y consolidación del sector portuario realizamos inversiones de 42 millones 686 mil pesos en infraestructura modernización instalación y los servicios de turismo nacional e internacional quiere decir que en sólo seis meses que van del 2016 se invirtieron 42 millones una tercera parte del total de lo que se invirtió en todo el periodo dígame en qué obras se aplicaron en esos 42 millones los importes y las empresas que intervinieron para ese desarrollo muchas gracias diputada en la carpeta que estoy entregando nosotros las obras portuarias en primera instancia quien las ejecuta es la administración portuaria integral no es la secretaría de infraestructura tuvimos dos circunstancias por casos específicos fundamentalmente había una situación en la marina Fonatur que dentro de los tratos que se tenían con Fonatur para poder recibir las nuevas instalaciones y prácticamente nos dijeron pues tiene que ser una obra muy rápida tiene que cumplir los requisitos reglamentados por eso entramos a construir las oficinas de la API en la marina porque además en ese entonces el planteamiento original era que eran oficinas inclusive municipales ¿de cuál estamos hablando específicamente? de las oficinas administrativas de la marina que Fonatur dio en Cozumel de Cozumel exacto es una inversión aproximadamente arquitecta viola 10 millones de pesos ¿verdad? es correcto no me equivoco y el apoyo que por cuestiones de reglas de operación que no permitía que organismos descentralizados o desconcentrados efectuaran que en su caso pues por eso hicimos el estudio de la marina San Miguel pero todas las demás obras como son los trabajos en las estaciones de Punta Sam lo que se está trabajando recientemente que se inauguró el día de ayer de la marina anexa al muelle San Miguel toda esa infraestructura no es Sintra quien las ejecuta es la parte de obras de la administración portuaria integral yo creo que ahí es un tema que si usted así lo considera bueno pues o sea yo no tengo el detalle de lo que usted me está pidiendo lo conozco porque obviamente como cabeza de sector pero ya al detalle a nivel operativo al no ser una obra que ejecutemos nosotros no lo tengo si la decisión es a través mío que se lo lo traigamos con todo gusto lo hago o bueno la información la tiene la API de Quintana Roo la API si como no diputada usted tiene conocimiento si esto fue una mezcla de recursos mire los recursos de la coordinación general de puertos es así como las carreteras que tiene distintas áreas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un órgano desconcentrado que se llama coordinación general de puertos con autonomía operatividad y ellos convienen con los distintos estados para lo que es la ejecución de obras en el caso muy concreto de Quintana Roo la parte portuaria es altamente estratégica por el nivel de atención que hay al turismo y la API pues ha establecido a través del contador ERC una persona muy dinámica que ha logrado buenos acuerdos con la coordinación general de puertos y de ahí se han derivado a través de convenios como usted acertadamente dice para la ejecución hay mezclas que van desde prácticamente la totalidad del recurso que lo pone la coordinación general otros que tiene que poner una parte del estado por ejemplo un proyecto muy pero muy importante donde prácticamente el recurso lo está poniendo la Secretaría de Marina y el estado está poniendo una cantidad para los estudios previos y es una obra que es muy conveniente no soltarle el seguimiento que es el dragado del canal de Zaragoza aquí para Chetumal que lo que va a plantear precisamente diputada pues es tener un canal de navegación desde el mar Caribe pues hasta la ciudad de Chetumal y que pues de alguna manera vendría también a diversificar las oportunidades que hay a través de este segmento pues que para Cozumel ha sido esencial y toral es cuanto diputada lamento no poder dar más precisión para servirle Secretario yo ahí les preguntaría algunos comentarios aparte de poder hacer algunos cuestionamientos en el tema primero una pequeña pregunta Mario Ontivero Soberanis trabaja en la Cintra sí como no es director de permisos subdirector de permisos ok digo porque me comentan porque estamos transmitiendo en vivo y son más de cuatro documentos exactamente igual al que le mostré al director y me dicen que es esta persona Mario Ontivero Soberanis el que emitía o emite estos documentos entonces evidentemente con base en ello secretario pues evidentemente ahí documentaremos este tema y lo pasaremos a las instancias con las denuncias correspondientes para que pues se pueda tener más sobre ese caso en específico en los rubros de transporte y ahí yo quisiera concluir en el tema de transporte con base a la problemática que existe en todo el estado de Quintana Roo y creo que sí era parte de las funciones de la propia secretaría el poder tener un análisis muy muy extenso en cuanto al tema de movilidad de la mano con los municipios para poder establecer lo más posible el conocimiento de toda la problemática y los rumbos de solución que quedaran esquematizados para tener una ley y una reglamentación acorde a la realidad con la que se vive en el estado entiendo que pues en esa parte no no se generó algún tipo de erogación o gasto para hacer un macroanálisis del tema de movilidad y creo que es una de las ahorita es un uno de los grandes problemas que se está vislumbrando en en el estado yo creo que ahí queda esa esa parte pendiente y que creo que hoy por hoy en quintana roo tenemos que hacer ese gran análisis al respecto en el tema en el tema de concesiones ahí nada más yo si les pediría en reiteradas ocasiones mencionaron el que se encuentra en el portal en el portal de transparencia de la secretaría en diversas ocasiones mi equipo que está al tanto de esta de esta comparecencia han intentado entrar a su página y justamente cuando se le da al link para poder entrar y poder ver el tema de concesiones dice que no está en funcionamiento entonces yo si les pediría que también ahí se rindiera ese informe pormenorizado para poder tener el tema de las concesiones y señor secretario en el tema de las construcciones y de la de lo que se realizó a mí si me hubiera gustado que en este en esta hoja que como hace en su primer señalamiento el diputado Ramos puntualizó que usted hace entrega de todo este desglose de obra a mí si me hubiera gustado el poder ver la empresa a la que se le asignó ese contrato y el poder ver el tipo de asignación como lo preguntó el diputado Carlos Mario para que pudiera ser todavía más explícito y evidentemente tener mayores datos en cuanto al tema de la obra y pues en el tema en el tema de infraestructura yo cerraría también comentando creo que lo que desgraciadamente nuestra capital del estado creo que es lo que está en boga y lo que está en boca de todos los ciudadanos de todas las ciudadanas y hay uno que creo que inició muchísimos años antes de que usted llegara a la secretaría de infraestructura en donde se invirtieron entendemos en el sexenio por terminar de Hendrix una cantidad de recursos posteriormente otra asignación presupuestal en el gobierno de Félix González y en esta nueva administración entiendo que son recursos si mal no estoy son federales parte de la de los recursos que se tienen de lo que ahora es el museo de la cuna del huestejano de la mega escultura o bueno hay varios sobrenombres que le han puesto vamos a a entrar en el tema de seriedad ahora es el museo cuna del mestizaje mi pregunta en ese sentido secretario para que la ciudadanía le quede muy claro lo que estamos hablando es de cuántos millones en la realidad costó toda la toda esta obra cuánto fue la nueva asignación que se le hizo y con base en ello cerrar en el global y lo que por ejemplo ahorita que se le dio a la empresa a una empresa contratista poder saber quién es esta empresa a la que se le asignó este contrato tengo entendido que es alrededor de 99 millones y bajo qué criterio se le dio esa obra a la a esa empresa y evidentemente cuándo se va a concluir esa obra porque digo se tuvo conocimiento públicamente de que se iba a terminar antes de que se terminara este estos cinco años de gobierno cinco y medio años de gobierno pero pues nosotros lo vemos que va a ser muy difícil que se concluya esta obra y la segunda es pues la también muy anunciada y desgraciadamente excesivamente criticada obra de la avenida héroes y yo quiero ahí más de más que hacer un tema de de satanización al tema de la avenida héroes que creo que todos los que amamos a nuestro chetumal pues vemos que es una avenida emblemática y que evidentemente era un tema para invertirle a la a la poder a modernizarla pero aparte para que se reactivara el tema financiero de esa avenida emblemática me preocupa que se planteó un escenario inicial muy diferente a cómo se terminó es decir recuerdo que en una exposición de la cintra cuando todavía yo era regidor del ayuntamiento capitalino se mencionó que iba a tener hasta música de fondo iban a tener un proyecto de bustos iba a ser una obra pues evidentemente de alta calidad que iba a ser que la avenida fuera todavía pues tuviera una estructura bonita buenos acabados que al final de cuentas fuera como que un sello emblemático de la ciudad de Chetumal el día de hoy y todavía hice un recorrido porque digo en las redes sociales de repente vemos algunas fotos vemos algunas críticas y yo no quise dejarme llevar por lo que vi en las redes yo quise ir a constatar de manera física esta avenida secretario y fue desgraciadamente una mala sensación una mala percepción la que me dejó esa avenida y quiero resumirlo en este sentido se había dicho que iba a tener semáforos inteligentes se dijo que iba a tener sonido de fondo se dijo que iba a estar perfectamente estructurada vi semáforos pintados semáforos ya muy antiguos pintados vi tapas de registro desfondadas alrededor de cinco que pude ver no fui a supervisar fui a caminar y dentro de esa caminata fueron cinco cuando menos que identifiqué hay unos paraderos que se hicieron con unas lajas cubriendo los muros de ellos y vemos como están caídos despegados rotos y en el suelo vemos como hay sillas que se hicieron precisamente para que la gente entiendo yo se sentara a las orillas de la avenida y está cuarteado esta silla bueno esta banca ya está cuarteada en la parte media no solamente una nosotros pudimos identificar dos vemos que no hay maceteros en parte de la avenida héroes eso aproximadamente entre la Lázaro Cárdenas y la Plutarco Elías Calle sobre la héroes vemos que no hay maceteros cubriendo a los propios árboles vemos registros de electricidad vemos tema de hoyos en parte de lo que son temas anexos a la propia obra es decir desgraciadamente la percepción que se está teniendo es que para una obra en donde se le dieron muchos millones de pesos luego se amplió porque no alcanzó por las características que seguramente ahorita en su respuesta expondrá pero se amplió ese recurso pues quedan estos detalles que si bien seguramente como usted lo dijo los años que siguen darán si evidentemente eran solamente de por arribita o desgraciadamente si estamos hablando de temas de fondo o bien lo que también pudiera llegar a ser la propia presidencia de la de la comisión de hacienda para que pueda igual instruir o solicitar a la auditoría superior del estado genere igual una auditoría específica para poder saber también el tema de calidades y si tienen a bien así los miembros de esta comisión poderlo así girar hacia esta presidencia de comisión y esa comisión así lo decida creo que eso es lo que si nos deja creo yo como representante de los ciudadanos si nos deja con ese mal sabor el tener una avenida emblemática que se dijo que iba a ser una todo un cambio y que al final de cuentas vemos estas deficiencias en una entrega creo yo que se apresuró o bien también saber de quién fue asignada a esta obra qué empresa fue la que se le adjudicó y con base en qué también se le adjudicó esta obra serían los dos cuestionamientos señor secretario muchas gracias señor diputado me gustaría comentar algo si adelante gracias gracias diputado pues únicamente quería hacer el comentario diputado usted que preside la comisión de comunicaciones y transportes lo que es el marco jurídico de la ley de tránsito y transporte tenemos una ley que es la ley de tránsito y transporte flotones y vías y carreteras del estado de Quintana Roo que es una ley de 1996 es una ley que prácticamente tiene 20 años que no se realiza ninguna reforma en materia de transporte la única reforma que se ha hecho pues fue hace un año en 24 de julio del 2015 fue exactamente por el tema de las aplicaciones digitales o plataformas tecnológicas precisamente por el tema que estamos viviendo y estamos regulados por un reglamento de transporte de explotación de vías y carreteras del estado de Quintana Roo de hace 30 años obviamente este marco jurídico no nos ayuda como autoridad de transporte para regular ciertos temas y que estamos viviendo en la actualidad este marco jurídico desde mi opinión como director de comunicaciones y transportes pues es un marco jurídico que está completamente rebasado y que aprovechando el espacio ya llevo ya laborando 15 años en la dirección de comunicaciones y transportes pues aprovechar para comentar a esta honorable legislatura que se contemple o se revise estos temas hay diversos temas que es conveniente regular como el tema de los mototaxis como el tema de las figuras jurídicas o las autoridades que contempla esta misma ley todavía la misma ley contempla a la figura del secretario de CIMAP cuando tiene más de 20 años que ya pasó esa secretaría ya pasó CIMAP ya pasó CEDUMA desde el 2005 somos INTRA entonces pues aprovechar el espacio para que lo tomen en cuenta honorables diputados a través de legislaturas anteriores siempre le hicimos llegar un proyecto siempre al presidente de la comisión de comunicación y transportes y pues siempre estos proyectos que realizamos en conjunto con nuestra dirección jurídica se quedaron en el tintero esperemos pues no pase en estos momentos para el beneficio del transporte del estado de Quintana Roo y de los usuarios adicional comentarle diputado que estuvimos revisando la página de internet y el link de nuestra de la secretaría y pues yo ahorita en el celular si pude bajar correctamente las ligas con la información que le comentaba con mucho gusto de todas maneras adicional ya hay instrucciones en equipo de trabajo para que se lo hagan llegar en un CD pero si lo acabamos de corroborar y efectivamente la liga se puede bajar es cuanto diputado gracias yo si nada más apuntaría de una manera muy respetuosa los comentarios que está haciendo el director de transporte yo sé que la pertinencia o no de entrar a revisar una ley claramente usted diputado apuntó el tema de profundizar en otro tipo de estudios como los estudios de movilidad yo sugeriría que el tema de el impacto regulatorio lo que mide en términos económicos porque es una ley de alta trascendencia económica lo que se denomina el costo-beneficio que vaya de implementar una serie de regulaciones como lo que se está pensando no se está pensando lo que se está manifestando ahorita ante la ciudadanía de las demandas de tratar de normar servicios de mototaxis y los servicios de plataforma tecnológica va respondiendo yo creo que Sintra tendrá que seguir haciendo su papel coordinador su papel ejecutivo dentro de lo que hoy por hoy la ley lo faculta y obviamente es un tema que ustedes y muy respetuosamente tendrán que tomar y más esta comisión de ninguna manera lo que se está pretendiendo es tratar de como vulgarmente diría uno de echarle el paquete a la legislatura en la situación De hecho secretario por eso esa lo hice a título de comentario porque es o sea si bien ustedes por lo que acaba de decir el director que yo dentro de los pendientes cuando instalé esta comisión no se encuentra ningún pendiente en donde haya habido un trabajo legislativo o que se le haya presentado algún proyecto de ley o de una nueva ley no lo tengo yo aquí documentado en el congreso creo que si bien es cierto hay una problemática existe un vacío a partir del cual vamos a tener que estar trabajando entonces ese fue mi comentario creo que me queda claro que quienes estamos entrando en una nueva responsabilidad pues tendremos que agarrarlo con ese ímpetu y con esa y con ese plomo y con esa responsabilidad creo que eso es parte y que bueno que hace hincapié el director en donde dice que pues tiene un marco regulatorio muy antiguo y que seguramente hace 20 años no había el número de municipios ni el número de habitantes ni la complejidad con la que se marca este estado el día de hoy en términos del transporte entonces cómo estar utilizando toda una legislación arcaica en un estado que se dice líder en turismo líder en muchas situaciones y que no le estamos dando esos elementos de tener una ley acorde a las necesidades y de los tiempos señor secretario todavía tienes dos preguntas me gustaría pudieras exponer con respecto al primer tema el museo del mestizaje bueno de pláticas que he tenido con la secretaría de educación y cultura que es la que recibió la información del fideicomiso que se instituyó durante la época del entonces gobernador Hendrix para administrar los recursos que se destinaran para el museo en aquel entonces la mega escultura yo no tengo los documentos físicamente diputados el haya sin embargo de las pláticas que tuve con pues una de las personas que fue después de don Marciano Medina pues muy muy una pues ambos trabajaron muy fuerte y la licenciadora Ismin Wer fue pues sobre todo el tema de la propiedad intelectual que se tenía con el artista Sebastián que logró resolver esa situación para que revirtiera a favor del Estado pues si es un tema que me han preguntado mucho ¿no? cuánto se le ha invertido ella lo que tiene registrado son dos inversiones una de 100 y otra de 20 millones de pesos fuera de esas no tenemos identificadas otras no quiero decir que no pudiesen haber habido otras de manera directa pero yo lo desconozco diputado yo ahorita no me atrevería a decir que pues el total va a ser 120 más 100 220 ¿no? pero bueno yo si es mi obligación y en función de la alta investidura que usted tiene y la pregunta que usted está haciendo pues yo no puedo soslayar el conocimiento que tengo de esta información pero si apuntando que no me atrevería a decir que es el el total ¿no? o sea ellos tienen en sus actas de fideicomiso pues bien registrado en que se en que se dio estas inversiones ¿no? aparentemente apunta que si es para el total ¿no? los 220 millones pero había que hacer una compilación integral nosotros pues recibimos la autorización para para terminar este proyecto arquitecto Méser el nombre de la empresa que es una licitación de carácter licitación general no abierta nacional y la empresa ¿cuál fue? este arquitecto mientras van mientras lo van checando entonces el techo presupuestal era de 100 millones de pesos y al final el contrato quedó 99 pico de millones de pesos si desde un principio yo he apuntado que el alcance que teníamos era para poder terminar el edificio la parte museográfica no estaba contemplada desafortunadamente pues hubieron de lo que platicaba yo con el área de cultura y con el área de turismo pues no se pudo lograr concertar una inversión adicional para contemplar la museografía sin embargo el edificio platicaba yo ayer con el gobernador y pues inclusive se ha tomado la decisión de plantearlo así es una obra en proceso con un 95% de ninguna manera se pretende inaugurar algo que no esté terminado me hubiese encantado terminarlo se lo digo con toda franqueza el atraso fundamental se derivó por el proceso de la estructura nos llevó más tiempo de lo que el proceso es que se fue trabajando nudo por nudo hubieron algunas piezas que se tuvieron que cambiar afortunadamente no nos repercutió en el presupuesto final pero sí nos pegó en los tiempos estaban contemplados pues originalmente terminar fines de agosto la parte superior pues fue prácticamente cambiada ese es un aspecto pues ya también cuando se hizo las revisiones de la interacción entre el cubo del elevador y la estructura yo pedí que se hiciera una revisión con el nuevo reglamento de la Comisión Federal de Electricidad y que es el reglamento más estricto en materia de viento entonces apuntó una serie de circunstancias que había de recomendaciones que nos dijeron entonces también hubo que hacer esos ajustes estructurales y bueno sí digo no por estar queriendo terminarla y forzar pues es una obra de tanta importancia que pues va a ser un ícono para el futuro de Chetumal pues se iba a dejar en riesgo ¿no? la obra pues prácticamente todo lo que compete a las fachadas las partes exteriores pues ya prácticamente todos los ductos de aire acondicionado pues va a estar terminado la héroes pues yo no me voy a defender de todos esos detalles que usted está diciendo digo es una vergüenza para mí también como secretario no haberlos podido resolver a fondo créame que no fue por falta de ganas ahorita pues sin afán de justificar mi 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 responsabilidad ¿no? pero trataré de decir por qué está pasando y cómo creo que va a quedar resuelto créame que yo diario iba pues insistiendo y pero bueno ahorita regreso regreso al museo del mestizaje ¿no? no va a ser esta situación precisamente así se lo explicaba al gobernador hay que darle el margen para que termine bien la empresa y no con una inauguración pues estar oliendo a pintura y luego y que además se desentienda la empresa cuando se inaugura una obra ¿no? entonces pues la obra la fecha pactada es el 15 de octubre ya funcionando el elevador sobre todo dándole los márgenes para que se hagan las pruebas adecuadas los manuales y todo lo que tiene que conllevar ¿no? no no pretendo hay un costo-beneficio la idea pues sí cae en el criterio de lo que comentaba el diputado Arcila pero perdón disculpe si Eduardo Martínez disculpe muchas gracias pero pues la idea es que sí sea una obra verdaderamente que pues no sé pueden haber decisiones inclusive que después ya nos digan que sea un museo sea un punto de atracción para ya tiene lo que pasa es que tiene un auditorio al aire libre tiene la posibilidad de que las bicicletas las rodeen los salones pues pueden montarse son muy flexibles no solamente para exposiciones museográficas si así se decide también puede servir para algún evento para alguna recepción creo que es una infraestructura muy versátil es propiedad del gobierno del estado y bueno pues sí me hubiese gustado haber podido influir también en el futuro de lo que es la operación de este tipo de infraestructuras pero ya el tiempo pues ya no nos dio son proyectos como le digo visionarios en el tema de la avenida Héroes me atendré a las consecuencias de lo que usted vaya a plantear este dictado yo lo único que le puedo decir hay dos hay dos contratos todavía abiertos los semáforos efectivamente ya no presupuestalmente ya no pudimos lograr meter nuevos por eso se asisten al contrato es rehabilitación de los semáforos de la avenida Héroes no han prendido unos porque tuvimos un problema con el paso de los cables aparentemente no primero habían dicho que estaban extruidos pero aparentemente no ese es el tema están ubicándolos parte de las de las dos problemáticas más marcadas que es la parte eléctrica y la parte de acabados todavía el otro contrato el que está abierto sin decir que es responsabilidad de la persona que está atendiendo el contrato que quede pendiente fueron cuatro contratistas originales que trabajaron contratistas locales la parte de la de la de las pavimentaciones pues razonablemente lo trabajaron bien sin embargo no fue así en la parte eléctrica inclusive si tuvimos una situación de entre rescindir y pero pues ya también con tiempos pegados para los ejercicios presupuestales la decisión fue presionar al contratista para que terminara su contrato dejando temas pues que no nos eran el contratista quebró esa es la realidad el señor este marco solís una persona pues un gran contratista eléctrico pero bueno se complicó con otras obras en otros estados y tuvo esa esa situación el ingeniero marco solís es un empresario de mucha es un empresario de quintana roo pero tiene obras de carácter peninsular trabaja en campeche él tuvo en esa ocasión la situación no 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 tiene nada como no Eduardo Solís no no cuando fue el fenómeno de que le pegó el huracán en los cabos pues fue atender la emergencia luego no le pagaron y bueno entonces nos pegó a nosotros al final pues prácticamente diputado fue con calzador que sacar el tema pero independientemente de eso a la hora de pues estar trabajando también aparecieron cuestiones propias de una infraestructura eléctrica pues ya muy agotada a la hora de las interconexiones con varios de los negocios fue lo que nos desvió también el presupuesto y eso pues obviamente ya no ya no se contrató al ingeniero marco solís ni se le consideró para la la siguiente etapa afortunadamente entró una compañía la que ganó el concurso mucho más más fuerte que es Inelec que es una compañía con base en Cozumel creo que usted lo conoce al ingeniero Ariel Medina y él es el que nos está ayudando ahorita hay varios registros los rotos eso sí es falla constructiva inclusive vi el de las redes de la niña que se lastimó y bueno quién le va a pagar ahí hay otra situación lo que pasa es que en la prolongación Efraín Aguilar no deben entrar los vehículos pesados entonces al entrar rompen obviamente las tapas es una cuestión de poner el orden para que eso no pase ya se va a arreglar otra vez ya se habían si nos llamó la atención que ya habían algunos rotos hay varios varias tapas que no se han colado porque se requieren terminar las dos últimas liberanzas de esta empresa Inelec ya están prácticamente a punto de terminarlas y en ese momento se concluirán y en el caso de la empresa que está trabajando también que Inelec nos está ayudando ya a terminar lo que son los paraderos independientemente pues si no responde el contratista original la compañía del señor Manuel Angulo que es el que hizo toda la parte arquitectónica bueno pues ellos nos van a ayudar a terminar otras partes que están caídas en esos paraderos está contemplado una estructura donde se monta una este pues un póster a través de se llama troviseles un trovisel es un cartón donde también se va a reforzar mucho pues información de carácter cultural histórico y con eso pues los 10 paraderos serían concluidos sé que van a quedar más detalles el tema de la música están las preparaciones están los ductos ya el presupuesto pues no nos alcanzó seguramente en las revisiones pues ustedes verán todos los conceptos pagados otro tema que nos desvió en el presupuesto sin afán de minimizar la la crítica hacia nosotros por los detalles pero bueno la parte eléctrica prácticamente su capacidad se triplicó hoy por hoy pues yo quisiera pues también no que no todo sea malo no que se sepa que todo lo que hoy por hoy está debajo está bien hecho y lo que pretende es poder soportar pues el desarrollo de cualquier negocio de mayor capacidad la reactivación no es de golpe se va dando paulatina yo la avenida aéreos pues han estado surgiendo desde negocios pequeños que están modernizándose probablemente lo que se requiere es una actividad de atraer algunas empresas anclas para que vayan generando con la Canaco que han habido muchas reuniones ellos traen algunas ideas de modernización de imágenes el tema de los estacionamientos es un tema importante para que quede más libre la avenida también el tema no lo quiero eludir el tema algunos decían en redes polémico de las estatuas las estatuas quiero así apuntar aunque no me lo preguntó los bustos están en cintra están resguardados allá en la oficina coinciden los cuerpos completos de los héroes con los los diez bustos pues así puede ser muy cuestionable porque se invirtió tres millones cuatrocientos mil pesos es el íbano en las estatuas yo creo que la avenida aéreos y aunque vaya a contrapelo de la el poder admitir la vergüenza de que hay detalles y cosas de ese tipo pero la jerarquía de la avenida de la capital bueno pues amerita esas estatuas de cuerpo completo habrá que ver con tránsito que quiten las señales que de alguna manera pues estás viendo a madero y atrás el alto ¿no? y son labores de limpieza que se van a tener que ir haciendo ¿no? pero este la infraestructura eléctrica prácticamente de 1.5 megawatts se pasó casi a 6.5 megawatts pues puede aguantar cualquier negocio serio ancla que se quiera traer sobre la avenida el agua potable en el tramo que va de la avenida Lázaro Cárden a niños seres de Chapultepec tenía problemas eso tampoco estaba contemplado en el proyecto original se tuvo que reconectar con la red que viene desde la avenida inclusive se tuvo que hacer un tramo en la avenida Juárez para poderlo tener habilitado dentro de todo lo que es el sistema ya anterior que se tiene dentro de lo que es la red de agua potable de la comisión de capa otro tema que también tuvo que sufrir adecuaciones es el drenaje de alto vacío que prácticamente habían problemas en esa etapa y un tema pues que muchos nos apuntaron y muchos nos pidieron era pues que el drenaje sanitario iba a los tubos hay dos tubos uno en el lado poniente que son casi 80 centímetros que es el drenaje pluvial y bueno a veces la falta de cuidado hace que se ahí drenara entonces todo eso se corrigió para que quedara dentro del drenaje de alto vacío y precisamente si hay charcos eran frutos de ollas que se dieron a lo mejor pero no es un problema en sí de acumulamiento porque inclusive del otro lado originalmente había una tubería de 30 centímetros de diámetro para el drenaje pluvial que se volvió a instalar entonces trae un drenaje ustedes han visto las lluvias muy fuertes que han caído y prácticamente la avenida no tiene problemas de inundación y en cuanto a lo demás que usted apunta pues sí no crea que a mí no me llena de no me siento bien pero tengo que decir con toda franqueza yo también soy chetumaleño y bueno y yo aunque ya no esté en el puesto conozco a los contratistas que están trabajando y desde ahí seguiré chicoteándolos para que pues arreglen y terminen y como le he ofrecido en un momento el equipo de transición del ingeniero Portilla pero ya no sé si es él o quien sea pues le dije pues sin costo pues yo estaré aquí pendiente contigo pues para que se termine pues todo lo que se tenga que terminar eso es lo único que respetuosamente yo me atrevería a decirle señor diputado Fernando Zelaya al respecto secretario yo creo que el tema evidentemente de la mea culpa pues no exime el tema de posibles responsabilidades y en el tema de de los pendientes que se han señalado y que se han comentado pues sí vamos a levantar una un punto ahí en donde sí requerimos esa información el anexo que le había comentado las concesiones que se habían solicitado y que pudiera hacérnoslo llegar lo más pronto posible secretario una pregunta señor diputado estos puntos de acuerdo en un momento dado podemos tener una copia también para no anote casi todo pero claro claro que sí muchas gracias ahí nada más le pediría también tanto al secretario como a la gente de apoyo de proceso legislativo que nos apoyaran para generar el oficio respectivo este licenciado por favor que tuviéramos esos acuerdos esas peticiones que quedaron inconclusas para poderle hacer llegar el oficio por oficio al secretario esas solicitudes aquí está no te había visto licenciado gracias este algún otro diputado que quiera hacer uso de la voz adelante diputado Arcila pues este seguimos aquí yo tengo algunos algunas reflexiones que tienen que ver con lo que acaba bueno hace un momento platicaba también este el parte del equipo de trabajo del secretario director de comunicaciones en torno al tema del transporte en general comentaba hace rato y lo quiero recuperar lo que dijo porque precisamente en nuestra intervención cuando vinieron los sindicatos del estado por el famoso tema google les decía que es un tema que se tiene que atender concretamente su secretaría y el actual gobierno pero que también se requeriría de una reforma integral precisamente por lo que acaban la propia secretaría acaba de reconocer y acaba de decir que es una ley que no se ha actualizado que es una ley que está totalmente desfasada de la realidad en que vivimos que es una ley pues entendiendo la dinámica que tenía las anteriores legislaturas y los gobiernos pues que favorecía exclusivamente a un tema corporativista 100% con una profunda discrecionalidad desde el punto de vista política de aliados que mantenían a este régimen que está concluyendo y yo le diría al director de comunicaciones que yo sí lo invitaría ahora que va a dejar de trabajar en la secretaría que nos comparte esa visión porque me parece muy importante para alguien que al día de hoy está trabajando ahí de la parte técnica que nos pudiese en un momento dado ilustrar con ese conocimiento para que podamos entrar a una regulación una reforma integral del transporte esa es la realidad porque hoy veo como sus patrullas desesperadamente están sobre los ubers y me hubiera gustado verlos así cuando en las combis de Cancún meten hasta 20 22 personas y se tuvo que morir un menor en un accidente para que entonces empezaran a supervisar todo este tipo de transporte público denigrante para el ciudadano que lo tiene que tomar porque no tiene de otra y hoy sí están muy prestos a estar deteniendo vehículos bajando a la gente y todo eso y ya ni se diga con los estos el transporte tolerado ni se diga con los tricitaxis mototaxis y etc y etc y etc que lo que deja haber es un total y absoluto desorden ocasionado así por la ley que seguramente lo limita en muchos aspectos pero insisto poder contar con esa información porque también la Secretaría al ser la facultada para ejecutar la política en materia de transporte público y de comunicaciones de infraestructura en el estado pues también entiendo que tiene la capacidad o debe haberla tenido para hacerle las propuestas conducentes al titular del ejecutivo para que éste ejerciera su facultad de iniciativa y hubiera sometido al congreso proyectos de gran calado que reformaran todo el tema del transporte público y seguramente como lo ha comentado el presidente de la comisión pues no tenemos algo parecido aquí como rezago legislativo pero lo vamos a tomar y lo vamos a trabajar y otra secretario yo escuché unas declaraciones de usted estaba buscando las solitas en internet que seguramente fueron entonces entre mayo junio julio más o menos que hablaba de esta famosa avenida héroes y decía que incluso ya estaba dictaminada por el órgano superior eso es correcto es correcto son varios contratos algunos de esos que si se concluyó entiendo fue dictaminada y fue verificada y todo y hablaba de lo que dice ahorita de los faltantes y todo entonces yo a manera de reflexión le preguntaría por qué en dónde cree que está el problema en las construcciones que normalmente hace el Estado porque así me olvido soy ni arquitecto ni ingeniero ni nada que se le parezca pero a simple vista se ve muy baja la calidad de la construcción hace rato lo se comentaba veo y se lo pregunto a lo mejor más como profesional que como secretario a qué cree usted que se deba que las construcciones la obra pública que hace el gobierno es de baja calidad se aprecia hay edificios que están construyendo en Cancún parte del Poder Judicial y lo ves y ves una lluvia y ya lo ves todo humedecido ni se ha inaugurado ya está todo humedecido acá en ustedes inaugurar el edificio este que va a centralizar varias oficinas administrativas en Cancún lo inauguraron pero yo no sé si ya se puede empezar a despachar ahí si está terminado al 100% los accesos ahí los realizamos entonces qué es lo que digo más de la desesperación por querer inaugurar obras del que ya se va el tema sería qué es lo que pasa o sea las constructoras son de bajo nivel el costo lo que pagan está muy macheteado lo que les pagan ustedes el diezmo es muy alto que no les permite poner bien en lugar de poner dos bloques ponen uno y medio no lo sé pero lo que sí vemos es una baja calidad en general en las obras que hace el gobierno del estado que licita en fin yo no quiero abusar de la paciencia es un tema que en lo personal a mí me agrada mucho me apasiona mucho como todo las tendencias las tecnologías van avanzando las formas de trabajar también van avanzando hace mucho tiempo entró la moda del famoso ISO 9000 que buscaba la calidad y cuya función era partía de un principio de poder sistemáticamente identificar qué es lo que quiere el cliente y no quedar satisfecho constantemente estar lo revisan para retroalimentar a lo que es lo que se no viene el proceso para llegar al producto y servicio y ahí bajo el enfoque doble porque a veces podías hacer algo muy bien pero no lo que quería el cliente y luego tronaban las empresas o a la inversa a lo mejor aunque el proceso no era perfecto pero pues no será algo de punta y la demanda ese modelo se quiso adaptar mucho en las empresas constructoras pero hay una gran diferencia entre lo que es un proceso para algo que es fijo sea un producto tangible o sea un servicio y que se hace con carácter repetitivo y los proyectos de construcción tienen características diferentes en primer lugar tienen costos limitados temporaneidades definidas mientras en un proceso industrial o de servicios tú especializas a la gente y ya la tienes para un largo plazo de unos 10 15 años cada proyecto de construcción es diferente aunque tú logres sistematizar entonces hoy por hoy las tecnologías de manejo de proyectos de gerencia de proyectos hay una organización que se llama el PMI la Project Management Institute que sistematiza en 5 procesos clave los procesos de inicio los procesos de planeación los procesos de ejecución los procesos de cierre y los procesos de control yo ese tema lo he platicado mucho con la Cámara Mexicana de la Institución la Construcción con el Instituto Tecnológico porque no es que sean malos los constructores lo que pasa es que tenemos que también modernizarnos y Cinta tiene que reconocer pues que es la entidad que le gerencia sus proyectos a todo el gobierno del Estado entonces mucho del problema que tenemos es que llegan las distintas entidades a que les ejerzamos sus presupuestos pero cuando ya los márgenes de tiempo se chuparon todo el tiempo en la programación esta ley de disciplina fiscal que entra nos mete un requisito ahora tremendo de tener que tener el 31 de diciembre inversiones que antes sí podían traspasar y se complica con problemas como el que acabamos de ver con Bahía Ciega pues que los permisos siempre no o a veces el terreno no es este y ahora que te vas a este entonces todas esas prisas van ocasionando tramos de control que te obligan a ti como el gerente del proyecto a tomar decisiones el enfoque sistémico es muy importante porque lo mismo va a pasar ahorita con la nueva administración las dependencias llámese turismos llámese se van a empezar a obtener recursos para infraestructura y se va a tener que tomar la decisión o cada quien construye o se sigue se sigue especializando hace Sintra quien toma la decisión de los recursos conjuntamente con los normativos los gerencia llámese recursos federales pues es la Secretaría de Finanzas y Planeación yo lamento mucho a pesar de que se hizo una reingeniería hay que pensar mucho en la pertinencia de la Secretaría de Planeación porque es la que de alguna manera tiene que ejercer un papel tremendamente dentro de los cinco procesos que le dije procesos de inicio no es todavía hacer planos es ponernos de acuerdo qué queremos en cuántas etapas lo vas a poder quién es el dueño del proyecto al final quiénes son las partes interesadas todavía no has hecho ni un plano todavía no has hecho ninguna pre-actividad pero muchas veces eso se brinca y te pasas directo por las cuestiones de los tiempos que ya tienes que cerrar porque si no pierdes el recurso entonces ese enfoque sistémico enfocado a proyectos esa cultura hay que seguirla enfocando no solamente en nuevas generaciones sino necesariamente en los profesionales o sea no es lo mismo ISO 9000 no es lo mismo irte a cuestiones de fiscales o cuestiones de competencias es un enfoque gerencial para poder asumir el tamaño de los retos ustedes yo con toda intención puse el tamaño de la inversión no para justificarme pero sí de alguna manera ver también que es lo mismo estoy viendo temas de obras emblemáticas como obras de seguridad obras y cada una tiene sus y con un equipo en síntro aunque somos 400 en el área de transportes tenemos 115 de los 300 que quedan pues aproximadamente 250 son operativos y quedarán 50 para toda la parte de lo que es la gerenciación de proyectos no quiere decir que por ejemplo muchos dicen no es que no hay proyectos el proyecto hay formas de irlo generando por ejemplo la avenida de héroes con todas sus situaciones se generó en la Secretaría de Turismo consolidado con nosotros con sus defectos con sus virtudes pero bueno salió de fuerzas interiores los proyectos de seguridad los genera la misma fiscalía o la misma Secretaría conjuntamente con el área de proyectos y se van trabajando hay otros que si ya llegan con es muy difícil ahorita las reglas de los fondos es muy muy difícil encontrar dinero que te den para hacer a menos que alguien te lo done o te lo dé entonces tenemos que ver esa realidad y yo le apostaría a tres grandes situaciones conocimiento en materia de gerencia de proyectos capacitación al personal y el uso de tecnologías yo creo que eso podría optimizar una mejor Secretaría de Infraestructura y Transportes una mejor Secretaría gerenciadora de proyectos y independientemente de que hayan responsabilidades por temas o todo tampoco estar pensando que se va a resolver de esa manera un reto del tamaño y sobre todo si queremos manejar más inversiones es cuanto algún diputado más adelante diputado Ramos sí bueno primero porque esta va a ser seguramente mi última intervención primero pues reconocerle que sabe usted del tema de lo que ha estado hablando a diferencia de la comparecia que tuvimos ayer donde la directora no sabía cuánto tiempo tiene ustedes en el encargo cuatro años cuatro años no pero como secretario así es como secretario de Sintra sí ok bueno ayer tenía todo el sexenio y no sabía la información entonces reconocele que sabe usted de los temas preguntarle la primera comparecia que tuvimos fue el secretario de Cefiplan y ahí él le mostramos un oficio donde este año le había él solicitado a Capa una transferencia por 500 millones y en ese oficio se hablaba y él mismo le decía el director de Cefiplan Pablo Guillermo le decía al director de Capa que estos 500 millones eran para obra pública y también reconocía él 19 mil millones de deuda pública a largo plazo que como sabemos lo establece la ley tiene que destinarse inversión pública productiva que inversión pública no necesariamente siempre es obra pública pero pero también obra pública es inversión pública productiva está dentro de esto preguntarle porque no lo vi aquí de estos 500 millones que Cefiplan administró para después destinar la obra pública y de los 19 mil millones de deuda cuánto de esto se utilizó en en los trabajos de infraestructura que hizo la secretaría que usted dirige porque no lo vi aquí en la carpeta si está aquí en la carpeta bueno me lo resuelve pero cuántos millones se utilizaron de estos 500 millones que este año le pidió Cefiplan ACAPA para obra pública y de los 19 mil millones de la deuda que generó el sexenio de Roberto Borges bueno perdón no estoy adelantando adelante muchas gracias bueno primero nada más apuntar que Sintra representa el 16% de la inversión pública estatal o sea y aquí yo el cajón que tengo es uno que dice en préstito en la página 2 es que aquí están los distintos fondos en préstito bueno el primer en préstito de 540 fue un crédito cuando estábamos iniciando en el 2011 2012 y hay otro es en la página 2 no sé si ya lo vi ¿sabes qué pasa? perdón es que es que después se generaron otras cartas aquí estoy a lo mejor se se cuatrapió la numeración la tres pero la tres creo que lo englobaron aquí en préstito pero aquí en esta parte de empréstito lo que se nos autorizó recientemente son como unos 30 40 millones de pesos en el caso de Sintra cuando dice recientemente se refiere 2015 2016 o sea de estos 500 millones que a principio de años que en diciembre del año pasado le pide capa le pide sefiplana capa y que entenderíamos que utilizaron a partir de enero a ustedes les tocó algo para obra pública pues yo tuve etiquetadas obras bajo el concepto empréstito por cuánto perdón lo que decía estaban separados en el año 2016 hay en el equipo que lo pueda ayudar cuánto tenemos ahí por empréstito en 2015 2016 pero en 2016 solo se invirtieron 167 millones bueno se invirtieron en papel porque tenemos obras aquí que es lo que le platicaba hace rato son 80 ahorita está invertido aquí en lo que nos presentó dice construcción de x y x realizados en el periodo 2011 lo dan ya como realizado pero ya reconoció que hay obras que están aquí pero no están concluidas de lo de los 500 millones de deuda no 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 de lo que reporta que todavía no están concluidas aquí y en 2016 fortalece 2016 son 167 millones en obras pero que no están aún concluidas a lo que yo voy es si finalmente si nuestro estado tiene la segunda deuda mayor de todo el país per cápita y si la propia ley de deuda te dice que debe ser para inversión pública productiva pues dentro de la inversión pública productiva está la obra pública entonces saber es un tema para después platicarlo con sefiplan pero es importante que usted nos diga en esta comparecencia separaría aquí lo que pasa es que aquí tengo de un crédito que era 2011 2012 que teníamos es que creo que lo englobaron más bueno de todo el sexenio sí y particularmente de este año diciembre de 2015 al último día de agosto por el tema de que le digo son 500 millones que que admitió el titular sefiplan que por esto quedó de de pasando la información ojalá si nos está siguiendo se acuerde de enviarnos el dato sí hubo una parte que nos dieron a nosotros pero hijo sí de veras yo no tengo la totalidad de la diferencia ok y del sexenio cuánto fue de los de los créditos que solicitaron 520 520 540.87 540 a ver aquí lo dice el préstito bancario 540.87 .87 millones de pesos de de los créditos que el gobierno solicitó a lo largo del sexenio que fueron empleados en obra pública etiquetada con Sintra es todo lo que reconocen ustedes no no es lo que tengo autorizado no es lo que tienen autorizado pues lo que ejercieron es correcto muy bien y de los 500 millones de que eran de capo los ahorros de FIPLAN no tiene usted información o será dentro de este monto no porque pues ya las autorizaciones le competen al área de la Secretaría de Finanzas a mí me me tocan mis partes y bueno yo llevo mis registros y controles de lo que me asignaron que es mi que es mi responsabilidad Muy bien Secretario gracias ¿Algún otro diputado que desea hacer intervención? Nada más quedó pendiente Secretario lo del tema de la obra que me iban a decir quién fue es la empresa Romcega Construcciones Romcega Construcciones ¿Y mediante qué asignación fue? ¿Fue licitación? Licitación pública Licitación pública nacional ¿No? ¿O el tipo de recursos? Pues no habiendo otro asunto más que que cohesar adelante Secretario Quisiera dejar el último ejemplar de la actualización del plano del Estado de Quintana Roo ojalá que le sea útil en las actividades que es del Estado ¿Me ayudas? ¿Es de carretera y todo? Es de carretera señor secretario señor secretario pase al siguiente punto del orden del día informo a la presidencia que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión muchas gracias secretario en ese sentido agradezco agradezco de nueva cuenta la presencia en esta reunión del ingeniero Fernando Escamilla Carrillo secretario de infraestructura y transporte del Estado se clausura se clausura la reunión de la comisión de comunicaciones y transportes siendo las 18 horas de este día 22 de septiembre de 2016 muchas gracias a todos por su amable asistencia muchas gracias muchas gracias gracias secretario vamos para seguir en el texto cuando José Julio hay varios queridos gracias 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 gracias